A mí, el niño de las estrellas, autor Enrique Barrios. Es difícil a los 10 años escribir un libro, a esa edad nadie entiende mucho de literatura, ni le interesa mayormente, pero tengo que hacerlo, porque a mí dijo que si yo quería volver a verlo debería relatar en un libro todo lo que vivía a su lado. Me advirtió que entre los adultos muy pocos iban a entenderme, porque para ellos, los adultos, es más fácil creer en lo horrible que en lo maravilloso. Para evitarme problemas, me recomendó decir que todo esto es una fantasía, un cuento para niños. Le haré caso, esto es solo un cuento. Advertencia dirigida solamente a los adultos. No siga leyendo, no le va a gustar, lo que viene es maravilloso. Este libro está dedicado a los niños de cualquier edad y de cualquier pueblo de esta redonda y hermosa patria, esos futuros herederos y constructores de una nueva tierra, sin divisiones entre hermanos. Parte Primera Capítulo 1 El primer encuentro Comenzó una tarde del verano pasado en un balneario de la costa donde vamos con mi abuelita casi todos los años. Esa vez conseguimos una casita de madera. Tenía muchos pinos y boldos en el patio y por el frente un antejardín lleno de flores. Se encontraba cerca del mar, en un sendero que lleva hacia la playa. Quedaba poca gente, porque la temporada iba a terminar. A mi abuelita le gusta salir de vacaciones los primeros días de marzo. Dice que es más tranquilo y más barato. Comenzaba a oscurecer. Yo estaba sobre unas rocas altas junto a la playa solitaria, contemplando el mar. De pronto, vi en el cielo una luz roja sobre mí. Pensé que sería una bengala o un cohete de esos que se lanzan para el año nuevo. Venía descendiendo, cambiando de colores y arrojando chispas. Cuando estuvo más bajo, comprendí que no era una bengala ni un cohete, porque al agrandarse llegó a tener el tamaño de una avioneta o mayor aún. Cayó al mar a unos cincuenta metros de la orilla, frente a mí, sin emitir un solo sonido. Creía haber sido testigo de un desastre aéreo. Busqué con la mirada a algún paracaidista en el cielo. No había ninguno. Nada perturbaba el silencio y la tranquilidad de la playa. Sentí mucho miedo y quise correr a contarle a mi abuelita, pero esperé un poco para ver si divisaba algo más. Cuando ya me iba, apareció algo blanco flotando en el punto en donde había caído el avión, o lo que fuera. Alguien venía nadando hacia las rocas. Supuse que se trataría del piloto que se había salvado del accidente. Esperé que se aproximara para intentar ayudarlo. Como nadaba con agilidad, comprendí que no estaba malherido. Cuando se acercó más, me di cuenta que se trataba de un niño. Llegó a las rocas y antes de comenzar a subir, me miró amistosamente. Pensé que estaba feliz de haberse salvado. La situación no parecía dramática para él. Eso me calmó un poco. Llegó a mi lado, se sacudió el agua del pelo y me sonrió. Entonces me tranquilicé definitivamente. Tenía cara de niño bueno. Vino a sentarse junto a mí. Suspiró con resignación y se puso a mirar las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Parecía más o menos de mi edad. Un poco menor y algo más bajito. Vestía un traje blanco como de piloto, hecho de algún material impermeable, ya que no estaba mojado. Su vestimenta terminaba en un par de botas blancas de gruesas suelas. En el pecho llevaba un emblema color oro. Era un corazón alado, dentro de un círculo dorado. Su cinturón, también dorado, tenía a cada lado una especie de radios portátiles y en el centro una hebilla grande y muy bonita. Me senté junto a él. Pasamos un rato en silencio, pero como no hablaba, le pregunté qué le había sucedido. Aterrizaje forzoso, contestó riendo. Era simpático, tenía un acento bastante extraño. Supuso que venía desde otro país en el avión. Sus ojos eran grandes y bondadosos. ¿Qué le pasó al piloto? le pregunté. Como él era un niño, pensé que el piloto tendría que ser una persona mayor. Nada, aquí está, sentado a tu lado, respondió mirándome. Ah, quedé maravillado. Ese niño era un campeón. A mi edad ya manejaba aviones. Supuse que sus padres serían muy ricos. Fue llegando la noche y tuve frío. Él se dio cuenta porque me preguntó. ¿Tienes frío? Sí, le respondí. Él me dijo sonriendo. La temperatura está agradable. Y yo sentí que realmente no hacía frío. Es verdad, le contesté. Después de unos minutos le pregunté qué iba a hacer. Cumplir con la misión, respondió sin dejar de mirar el cielo. Pensé que estaba frente a un niño importante, no como yo, un simple estudiante en vacaciones. Él tenía una misión. Tal vez algo secreto. No me atreví a preguntar, no me atreví a preguntarle de qué se trataba. No lamentas haber perdido el avión, le pregunté. No se ha perdido, respondió, dejándome sin comprender. —¿No se perdió? —insistí. —¿No se destruyó entero? —No. —¿Cómo se puede sacar del agua para repararlo? —¿O no se puede? —Oh, sí, sí se puede sacar del agua —me observó con simpatía y agregó. —¿Cómo te llamas? —¿Pedro? —le respondí, pero algo comenzaba a no gustarme. Él no respondía a mis preguntas. Al parecer se dio cuenta de mi disgusto y eso le hizo gracia. —No te enojes, no te enojes, Pedrito, no te enojes. ¿Cuántos años tienes? —Diez, casi. ¿Y tú? —Rió muy suavemente con la risa de un bebé cuando le hacen cosquillas. Yo sentí que él intentaba ponerse por sobre mí debido a que manejaba un avión y yo no. Eso no me gustaba. Sin embargo, era simpático, agradable. No pude enojarme seriamente con él. —Pedrito, tengo más años de los que tú me creerías —respondió sonriendo. —Sacó del cinturón uno de los aparatos parecidos a radiosapila. Era una especie de calculadora de bolsillo. La encendió y aparecieron unos signos luminosos, desconocidos para mí. Hizo algún cálculo y al ver la respuesta me dijo riendo. —No, no, sí te lo digo. No me lo creerías. —Llegó la noche y apareció una hermosa luna llena que iluminaba toda la playa. Mire su rostro con atención. No podía tener más de ocho años. Sin embargo, era piloto de avión. —¿Tendría más años? ¿Sería un enano? —Pedrito, ¿crees en los extraterrestres? —me preguntó sorpresivamente. Tardé un buen rato en responder. Me observaba con unos ojos llenos de luz. Parecía que las estrellas de la noche se reflejaban en sus pupilas. Se veía demasiado bonito para ser normal. Recordé el avión en llamas, su aparición, su calculadora con signos extraños, su acento, su traje. Además, era un niño. Y los niños no manejamos aviones. —¿Eres un extraterrestre? —le pregunté con algo de temor. —¿Y si lo fuera? —respondió. —¿Te daría miedo? Fue entonces que supe que sí venía de otro mundo. Me asusté un poco, pero su mirada estaba llena de bondad. —¿Eres malo? —le pregunté tímidamente. —Él rió divertido. —Tal vez tú eres más malito que yo. —¿Por qué? —le pregunté. —¿Por qué eres terrícola? —¿De verdad eres extraterrestre? —le insistí. —No te asustes, Pedrito. Me confortó sonriendo y señaló hacia las estrellas mientras me decía —Este universo está lleno de vida, ¿sabes? —Millones y millones de planetas están habitados. Hay mucha gente buena allá arriba. Sus palabras producían un extraño efecto en mí. Cuando él decía estas cosas, yo podía ver esos millones de mundos habitados por gente buena. Se me quitó el temor. Decidí aceptar sin sorprenderme que él era un ser de otro planeta. Parecía amistoso e inofensivo. Pero le pregunté —¿Por qué dices que los terrícolas somos malos? Él continuó mirando el cielo y me dijo —¡Qué hermoso se ve el firmamento desde la tierra! Esta atmósfera le otorga un brillo, un color. No me estaba respondiendo otra vez. Volví a sentirme molesto. Además, no me gusta que me crean malo, porque no lo soy. Al revés, yo quería ser explorador cuando fuera grande y cazar malos en los ratos libres. Allá en las pléyades hay una civilización maravillosa. Yo insistí. No todos somos malos aquí. Pero él siguió en su ensoñación. Mira esa estrella. Así era hace un millón de años. Ya no existe. Dije que no todos somos malos aquí. ¿Por qué dijiste que todos los terrícolas somos malos, eh? Yo no he dicho eso. Respondió sin dejar de mirar el cielo, mientras le brillaba la mirada. Es un milagro. Sí, lo dijiste. Como levanté la voz, logré sacarlo de sus ensueños. Estaba igual que una prima mía cuando contempla la foto de su cantante preferido. Está loquita por él. Él entonces me miró con atención. No parecía molesto conmigo. Pedrito, quise decir que los terrícolas suelen ser menos buenos que los habitantes de otros mundos del espacio. ¿Ves? Estás diciendo que somos los más malos del universo. Volvió a reír y me acarició el pelo. Tampoco quise decir eso. Aquello me gustó menos aún. Retiré la cabeza. Me molesta que me miren como un tonto. Porque soy uno de los primeros de mi clase. Además, iba a cumplir diez años. Si este planeta es tan malo, ¿qué haces aquí? Pedrito, ¿te has fijado cómo se refleja la luna en el mar? Continuaba ignorándome y cambiando el tema. ¿Viniste a decirme que me fijé en el reflejo de la luna? Tal vez. ¿Te diste cuenta de que estamos flotando en el universo? Cuando me dijo eso, creí comprender la verdad. Este niño estaba loco. Claro, se creía extraterrestre. Por eso hablaba cosas tan extrañas. Quise irme a casa. Otra vez me sentí mal. Pero ahora, por haber creído sus historias fantásticas. Había estado tomándome el pelo. Extraterrestre. Y yo se lo creí. Me dio vergüenza. Rabia conmigo mismo y con él. Me dieron gana de darle un buen golpe en la nariz. ¿Por qué? Preguntó. ¿Es muy fea mi nariz? Quedé paralizado. Sentí temor. Me había leído el pensamiento. Lo miré. Sonreía victorioso. Pero no quise rendirme. Preferí creer que eso fue solo una casualidad. Una coincidencia entre lo que yo pensé y lo que él dijo. No le demostré sorpresa. Tal vez fuera verdad, pero tenía que comprobarlo. Tal vez estaba ante un ser de otro mundo, un extraterrestre, que podía leer el pensamiento. Decidí hacer otra prueba. ¿Qué estoy pensando ahora? Dije y me puse a imaginar mi torta de cumpleaños. Él preguntó. ¿No te basta con las pruebas que ya tienes? Yo no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. ¿Cuáles pruebas? Estiró las piernas y apoyó los codos sobre la roca. Mira, Pedrito. Hay otro tipo de realidades. Otros mundos más sutiles. Con puertas sutiles. Para inteligencias sutiles. ¿Qué significan sutiles? Le pregunté. Entonces él me miró y dijo sonriendo. ¿Con cuántas velitas? Fue con un golpe en el estómago. Me dieron ganas de llorar. Me sentí tonto y torpe. Le pedí que me disculpara. Pero no se molestó por aquello. No me hizo caso y se puso a reír. Fue entonces cuando decidí que no volvería a dudar nunca más de él. Capítulo 2 Pedrito Volador Ven a quedarte a mi casa. Le ofrecí porque ya era tarde. No incluyamos adultos en nuestra amistad, dijo. Arrugando la nariz entre sonrisas. Pero tengo que irme. Pedrito, tu abuelita duerme profundamente. No te echará de menos si conversamos un rato. Otra vez me causó sorpresa y admiración. ¿Cómo sabía acerca de mi abuelita? Entonces recordé que era un extraterrestre. ¿Puedes verla? Desde mi nave la vi a punto de quedarse dormida, respondió con picardía. Luego exclamó con entusiasmo. Vamos a pasear por la playa. Se incorporó de un salto. Corrió hasta el borde de la altísima roca y se lanzó hacia la arena. Descendía lentamente, planeando, como una gaviota. Recordé que no debía sorprenderme demasiado por nada que viniese de aquel alegre niño de las estrellas. Yo bajé de la roca como pude, con gran cuidado. ¿Cómo lo haces? Le pregunté, refiriéndome a su increíble planeo. Sintiéndome como un ave, respondió. Y se puso a correr alegremente por entre el mar y la arena, sin tener ningún motivo especial para hacerlo. Me hubiera gustado actuar como él, pero no podía. ¡Sí puedes, Pedrito, vamos! Otra vez me había captado el pensamiento. Vino a mi lado, intentando animarme y dijo, vamos a correr y a saltar como pájaros. Entonces me tomó de la mano y sentí una gran energía. Comenzamos a correr por la playa. Ahora, me alentaba, saltemos, vamos. Él lograba elevarse mucho más que yo y me impulsaba hacia arriba con su mano. Parecía suspenderse en el aire unos instantes. Continuábamos corriendo y cada cierto trecho saltábamos. Somos aves, somos aves, me animaba, me embriagaba. Poco a poco fui dejando de pensar como lo hacía de costumbre. Fui cambiando. Ya no era yo el de siempre. Animado por el niño extraterrestre, fui decidiéndome a ser liviano como una pluma. Estaba poco a poco aceptando ser una ave. Ahora, me decía, arriba. Realmente comenzábamos a mantenernos en el aire durante algunos instantes. Caíamos suavemente y continuábamos corriendo para luego volver a elevarnos. Cada vez lo hacíamos mejor. Eso me sorprendía. No te sorprendas, Pedrito. Tú puedes ahora, vamos. En cada intento era más fácil lograrlo. Íbamos corriendo y saltando como en cámara lenta por la orilla de la playa. Bajo la noche llena de luna y de estrellas. Parecía otra forma de existir. Como si fuera otro mundo. Pedrito, con amor por el vuelo, me animaba. Un poco más adelante, me soltó la mano. ¿Tú puedes solo? Vamos, sí puedes. Me miraba transmitiéndome confianza mientras corría a mi lado. Ahora. Entonces, nos elevábamos lentamente. Nos manteníamos en el aire y comenzábamos a caer como si planeáramos. Con los brazos extendidos. Bravo, bravo, me felicitaba. No sé cuánto tiempo jugamos esa noche. Para mí fue como un sueño. Cuando me sentí cansado, me lancé sobre la arena, jadeando y riendo feliz. Había sido algo fabuloso, una experiencia inolvidable. No se lo dije, pero interiormente le di las gracias a mi extraño amiguito por haberme permitido realizar cosas que yo creía imposibles para mí. No sabía aún todas las sorpresas que me aguardaban aquella misma noche. Las luces de un balneario brillaban al otro lado de la bahía. Mi amigo contemplaba con detalle los movedizos reflejos sobre las aguas nocturnas, extasiado, tendido sobre la arena, bañada por la claridad lunar. Luego se regocijaba mirando a la luna llena. Qué maravilla, Pedrito, no se cae, reía. Este planeta tuyo es muy hermoso. Yo nunca había pensado que lo fuera. Pero ahora que él lo decía, sí, era hermoso tener estrellas, mar, playa, y una luna tan bonita allí suspendida, que además no se caía. Dime, tu planeta no es bonito, le pregunté. Suspiró profundamente mirando hacia un punto del cielo a nuestra derecha. Oh, sí, también lo es. Pero, ¿sabes? Todos allí, todos nosotros lo sabemos. Y por eso lo cuidamos. Recordé entonces que me había insinuado que los terrícolas no somos demasiado buenos. Creí comprender una de las razones. Nosotros no valoramos nuestro planeta, ni lo cuidamos. Ellos, ellos, ellos sí lo hacen con el suyo. Entonces le pregunté, ¿cómo te llamas? Le hizo mucha gracia mi pregunta. No te lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Es un secreto? ¿Qué va? Nada de eso, me dijo. Es solo que no existen en tu idioma esos sonidos. ¿Cuáles sonidos? Los de mi nombre, me respondió. Eso me sorprendió, porque yo había pensado que hablaba mi idioma, aunque con un acento bastante extraño. ¿Cómo aprendiste entonces a hablar en mi lengua? Le dije. No la hablo ni la comprendo, a menos que tenga esto, respondió divertido mientras tomaba un aparato de su cinturón. Esto es un traductor intergaláctico. Esta cajita explora tu cerebro a la velocidad de la luz y me transmite lo que quieres decir. Así puedo comprenderte y luego, cuando voy a decir algo, me hace mover los labios y la lengua como lo harías tú. Bueno, casi como tú. Nada es perfecto. Guardó el traductor y se puso a contemplar el mar, mientras se tomaba las rodillas sentado en la arena. ¿Y cómo puedo llamarte entonces? Le pregunté. ¿Puedes llamarme amigo? Porque eso es lo que soy. Un amigo de todos. Pensé un poco y le dije. Te llamaré Ami. Es más corto y se parece más a un nombre. Le gustó su nuevo apodo. Es perfecto, Pedrito. Nos dimos la mano. Yo sentí que sellaba una nueva y gran amistad. Y así iba a ser. ¿Cómo se llama tu planeta? Le pregunté. Uf, tampoco, no hay equivalencia de sonidos, Pedrito, pero está por ahí, apuntó sonriendo hacia unas estrellas. Mientras Ami observaba el cielo, yo me puse a pensar en las películas de invasores extraterrestres que había visto tantas veces en la televisión. Entonces le pregunté. ¿Cuándo nos van a invadir? Mi pregunta le hizo mucha gracia. ¿Por qué piensas que vamos a invadir la Tierra? No sé, le dije. En las películas, todos los extraterrestres invaden la Tierra. O no todos. Esta vez su risa fue tan alegre que me contagió. Después traté de justificarme. Es que, ¿sabes, Ami? En la tele... Ah, claro, la televisión. Dijo entusiasmado. Veamos una de las invasores. Mientras de la hebilla de su cinturón extraía otro aparato, apretó un botón y apareció una pantalla encendida. Era un pequeño televisor en colores, sumamente nítido. Cambiaba de canales con mucha rapidez. Lo sorprendente era que en esa zona llegaban solo dos estaciones, dos canales. Pero en el aparato iban apareciendo una multitud de películas, programas en vivo, noticieros, comerciales. Todo en diferentes idiomas y por personas de distintas nacionalidades. Ah, sí, decía Ami divertido. Las de invasores son muy ridículas. A ver, Ami, ¿cuántos canales puedes sintonizar ahí en ese aparato? Él me contestó. Todos los que están transmitiendo en este momento en tu planeta. Esto recibe las señales que captan nuestros satélites y las amplifican. Mira, aquí, aquí hay una de Australia. Mira, mira, Pedrito. Aparecían unos seres con cabezas de pulpo y muchos ojos saltones surcados de venitas rojas. Disparaban rayos verdes contra una multitud de aterrorizados seres humanos. Mi amigo parecía divertirse mucho con ese fin. ¡Qué barbaridad! ¿No te parece cómico, Pedrito? No. ¿Por qué? Porque estos monstruos no existen más que en las monstruosas imaginaciones de quienes inventan estas películas. En realidad no me convenció. Yo había pasado varios años viendo todo tipo de seres espaciales perversos y espantosos como para que pudiera borrármelos de un plumazo. Pero, pero, Ami, si aquí mismo en la Tierra hay iguanas, cocodrilos, pulpos, ¿por qué no van a existir en otro mundo? Ah, eso. Sí, los hay. Pero no construyen pistolas de rayos. Son como los de aquí, animales. No son inteligentes. Pero, tal vez existan mundos con seres inteligentes y malvados. Ami reía a todo pulmón. Eso es como decir, buenos malos. Yo no podía comprender. ¿Y esos científicos locos y perversos que inventan armas para destruir el mundo contra los que Batman y Superman luchan? Ami captó mi pensamiento y explicó riendo. Esos, no son inteligentes en el verdadero sentido, son locos. Bueno, Ami, entonces, es posible que exista un mundo de científicos locos que podrían destruirnos. Aparte de los de la Tierra, imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunté. Porque, Pedrito, si son locos, se destruyen ellos mismos primero. No alcanzan a obtener el nivel científico necesario como para lograr abandonar sus planetas y partir a invadir otros mundos. Es más fácil construir bombas que naves intergalácticas. Y si una civilización no tiene bondad y consigue un alto nivel científico, más tarde o más temprano utilizará su poder destructivo contra sí mismo, mucho antes de poder partir hacia otros mundos. Pero, insistí, en algún planeta podrían sobrevivir por casualidad. Casualidad, casualidad, rió. En mi idioma no existe esa palabra. ¿Qué significa casualidad? Tuve que poner varios ejemplos para que comprendiera lo que quería decirle. Cuando lo conseguí, le hizo gracia. Dijo que todo está relacionado, pero que nosotros no comprendemos la ley que enlaza todas las cosas o que no la queremos ver. A ver, Ami, es que si son tantos los millones de mundos como tú dices, podrían sobrevivir algunos malvados sin destruirse. Yo seguí pensando en la posibilidad de invasores. Ami intentó hacerme comprender. A ver, Pedrito, imagina que muchas personas tienen que tomar una barra de hierro al rojo vivo, una a una, con las manos desnudas. ¿Qué posibilidad hay de que alguna no se queme? Ninguna, respondí. Todas se quemarán. Asimismo, me explicó, todos los malvados se autodestruyen si no logran superar su maldad. Nadie puede escapar a la ley que rige ese asunto. ¿Ley? ¿Qué ley? le pregunté. Él me explicó, cuando el nivel científico de un mundo supera demasiado el nivel de amor, ese mundo se autodestruye. ¿Nivel de amor? Yo podía entender claramente lo que es el nivel científico de un planeta, pero no comprendía qué era el nivel de amor que Ami decía. Lo más sencillo es para algunos, querido Pedrito, lo más difícil de comprender. El amor es una fuerza, una vibración, una energía, cuyos efectos pueden ser medidos por nuestros instrumentos. Si el nivel de amor de un mundo es bajo, hay infelicidad colectiva, odio, violencia, división, guerras. Y con un nivel peligrosamente alto de capacidad destructiva, ¿comprendes Pedrito? En general no, le dije. ¿Qué quieres decirme? Querido Pedrito, debo decirte muchas cosas, pero vamos poco a poco. Empecemos por tus dudas. Yo todavía no podía creer que no existieran monstruos invasores. Le conté una película en la que unos extraterrestres lagartos dominaban muchos planetas porque estaban muy bien organizados. Entonces, él me dijo, sin amor, no puede existir una organización duradera. En ese caso, se debe obligar, forzar. Al final, hay rebeldía, división y aparece la destrucción. Existe una sola forma universal perfecta de organización capaz de garantizar la sobrevivencia y se alcanza naturalmente cuando una civilización se acerca al amor, cuando evoluciona. Los mundos que lo consiguen son evolucionados, civilizados, no hacen daño a nadie. Ninguna otra alternativa existe en todo el universo. ¿Una inteligencia mayor que la nuestra creó todo eso? Yo continué sin comprender ni una palabra, aunque después logró explicarme lo mejor. Por el momento, yo seguía con la duda acerca de los monstruos inteligentes y malvados. Demasiada televisión, exclamó a mí, y luego agregó. Los monstruos que imaginamos están dentro de nosotros mismos, ¿sabes? Mientras no los abandonemos, no mereceremos alcanzar todas las maravillas del universo. Los malvados, no son bonitos ni inteligentes. Pero, ¿y esas mujeres hermosas y malvadas que salen en las películas? Le pregunté. ¿O no son hermosas o no son malvadas? La inteligencia verdadera, la bondad y la belleza van de la mano. Todo es consecuencia del mismo proceso evolutivo hacia el amor. Entonces, Sammy, ¿quiere decirme que no hay gente mala en el universo aparte de la Tierra? Claro que sí la hay, Pedrito. Existen mundos en los cuales tú no podrías sobrevivir ni media hora. Aquí mismo, en la Tierra, hace un millón de años. Hay mundos habitados por verdaderos monstruos humanos. ¿Ves? ¿Ves? exclamé, triunfante. Tú mismo lo reconoces. Yo tenía razón. A esos monstruos me refería. Pero no te preocupes, me explicó. Ellos están abajo, no arriba en las vibraciones. Habitan mundos más atrasados que éste. Sus mentes no les permiten siquiera conocer la rueda. Así que no van a llegar hasta aquí. Eso era tranquilizador. Entonces, le dije, después de todo, no somos los terrícolas los más malos del universo. No, me dijo, pero tú eres uno de los más tontos de la galaxia. Reímos como buenos amigos. Capítulo 3 Capítulo 3 No te pre-ocupes ¿Qué signo es ese que llevas en el pecho? Le pregunté. Es el emblema de mi trabajo, me respondió. Mientras señalaba hacia lo alto. Sabes, aquí, cerquita, en un planeta de Sirio, hay unas playas color violeta. Son espléndidas. Si vieras lo que es un atardecer con esos dos soles gigantes. ¿Viajas a la velocidad de la luz? Le pregunté. Mi pregunta le pareció cómica. Si viajara tan lento, Pedrito, me habría hecho viejo antes de poder llegar hasta aquí. ¿Y entonces, a qué velocidad viajas? Nosotros, me dijo, en general no viajamos, más bien nos situamos, pero de un lado a otro de la galaxia demoraría. A ver, tomó su calculadora del cinturón y sacó unas cuentas. Según tus medidas de tiempo, una hora y media y de una galaxia a otra tardaría varias horas. A ver, Pedrito, ¿puedes explicar a un bebé por qué dos más dos son cuatro? No, le respondí. Ni yo mismo lo sé. Entonces, entiende, Pedrito, yo tampoco puedo explicarte cosas que tienen que ver con la contracción y la curvatura del espacio-tiempo. Ni tampoco hace falta. Fíjate cómo se deslizan esas pequeñas aves por la arena. Parecen patinar. ¡Qué maravilla! A mí estaba contemplando unas aves que corrían en grupo por la playa, recogiendo algún alimento que las olas depositaban sobre la arena. Yo recordé que era tarde. Tengo que irme a mi abuelita. Todavía duerme, Pedrito. Pero yo estoy preocupado, le dije. ¿Preocupado? Qué tontería, me dijo. ¿Por qué? Le pregunté. Pre, Pedrito, significa antes de. Yo no me preocupo, yo me ocupo. No te entiendo, Ami. A ver cómo te lo explico. No vivas imaginando problemas que no han ocurrido y quizás ni vayan a ocurrir. Disfruta del presente. Disfruta del presente. La vida es corta. Cuando aparezca un problema real, entonces, ocúpate de él. ¿Te parecería bien que estuviésemos preocupados imaginando que podría venir una ola gigante y devorarnos? Sería tonto no disfrutar de este momento maravilloso de esta noche tan hermosa. Observa a esas aves que corren sin preocuparse. ¿Por qué perder este momento por algo que no existe? A ver, Ami, pero mi abuelita sí existe. Sí. Y no hay ningún problema al respecto. ¿Y este momento no existe, Pedrito? Ami, estoy preocupado. Ah, terrícola, terrícola, dijo divertido. Está bien, veamos a tu abuelita. Tomó su aparato televisor y comenzó a manipularlo. En la pantalla apareció el camino que lleva hacia mi casa. La cámara, o eso que se veía, iba avanzando por entre los árboles y las rocas del sendero. Todo se veía en colores e iluminado como si fuese de día. Penetramos a través de una ventana de la casa. Y ahí apareció mi abuelita durmiendo profundamente en su cama. Hasta se le escuchaba su respiración. Aquel aparato era increíble. Duerme como un angelito, comentó Ami riendo. Ami, ¿esto no es una película? No, me dijo, es en vivo y en directo. Vamos al comedor. La cámara atravesó la pared del dormitorio y apareció el comedor. Allí estaba la mesa con su mantel de cuadros grandes y en el lugar que yo ocupo habitualmente había un plato cubierto por otro, invertido. Eso se parece a mí, bromeó Ami. Veamos qué te tienen para cenar. Operó algo en el aparato y el plato superior se hizo transparente como un vidrio. Apareció ahí un trozo de carne asada con papas fritas y ensalada de tomates. Ami, exclamó Ami con asco, ¿cómo pueden comer cadáveres? ¿Cadáver? Sí, dijo Ami, el cadáver de una vaca es una vaca muerta, un trozo de vaca muerta, un cadáver. Así, como él lo pintaba, Ami también me dio asco. Ami, ¿cómo funciona ese aparato? Pedrito, ¿dónde está la cámara? Le pregunté muy intrigado. No necesita cámara, Pedrito. Este artefacto enfoca, capta, filtra, selecciona, amplifica y proyecta. Sencillo, ¿no? Al parecer se estaba burlando de mí. ¿A mí por qué se ve de día si es de noche? Pedrito, hay otras luces que tu ojo no puede ver. A ver, este aparato, si las capta. ¡Qué complicado! Nada de eso, Pedrito, yo mismo hice este cachivache. ¿Tú? ¿Tú mismo? Sí, es sumamente anticuado, pero le tengo cariño. Es un recuerdo, un trabajo de la escuela primaria. Ustedes son unos genios, le dije. Por supuesto que no, Pedrito. A ver, ¿tú sabes multiplicar? Claro, le respondí. Entonces, tú eres un genio, para uno que no sabe multiplicar. Todo es cuestión de grados. Una radio a transmisores es un milagro para un aborigen de la selva. Sí, tienes razón, le dije. ¿Crees tú que algún día podremos tener aquí, en la tierra, inventos como el tuyo? Se puso serio por primera vez. Me dirigió a una mirada que denotaba cierta tristeza. No lo sé, Pedrito. ¿Cómo que no lo sabes? Le dije. ¿Tú? ¿Lo sabes todo? No todo. El futuro no lo conoce nadie, afortunadamente. ¿Por qué dices afortunadamente a mí? Pedrito, imagínate. La vida no tendría ningún sentido si se conociera el futuro. ¿Te gusta saber de antemano el final de la película que estás viendo? No. Eso me irrita mucho, respondí. ¿Te gusta escuchar un chiste que ya conoces? Tampoco, eso me aburre. ¿Te gustaría saber qué regalo vas a recibir para tu cumpleaños? Ah, eso menos todavía, me encantan las sorpresas. Me parecía menos su modo de enseñar, con ejemplos claros y sencillos. La vida, Pedrito, perdería todos sus sentidos si se conociera el futuro. Uno puede solamente calcular posibilidades. ¿Y cómo es eso de calcular posibilidades? Le pregunté. Por ejemplo, me dijo, calcular las posibilidades o probabilidades que tiene la Tierra de salvarse. ¿Salvarse? ¿Salvarse de qué? ¿Cómo de qué, Pedrito? ¿No has escuchado hablar de la contaminación, las guerras, las bombas? Ah, sí, me quieres decir que aquí también estamos en peligro, como en los mundos de los malvados. Pedrito, hay muchas posibilidades. La relación entre ciencia y amor en tu planeta está terriblemente inclinada hacia el lado de la ciencia. Millones de civilizaciones como esta se han autodestruido en otros lugares del universo. Es un punto de cambio, un punto peligroso. Me asusté. Yo no había pensado seriamente en la posibilidad de una tercera guerra mundial o de una catástrofe de la autodestrucción. Me quedé largo rato meditando. De pronto, se me ocurrió una idea maravillosa. ¿Hagan algo ustedes? ¿Algo como qué? Me preguntó. No sé, le dije. Bajar mis naves y decirles a los presidentes que no hagan la guerra. ¿Algo así? A mí sonrió. Si hiciéramos algo así, en primer lugar, habría miles de infartos cardíacos por culpa justamente de esas películas de invasores. Y nosotros no somos inhumanos. ¿No podemos provocar algo semejante? En segundo lugar, si les dijéramos, por ejemplo, transformen sus armas en instrumentos de trabajo para arar la Tierra, pensarían que es un plan extraterrestre para debilitarlos y luego dominar el planeta. Tercero, supongamos que lleguen a comprender que somos inofensivos. De todos modos, no soltarían las armas. ¿Pero por qué? Le pregunté intrigado. ¿Por qué tendrían temor de los otros países? ¿Quién va a desarmarse primero? Ninguno, Pedrito. ¿Pero tienen que tener confianza? Le dije esperanzado. Los niños, Pedrito, pueden tener confianza. Los adultos, no. Y menos los presidentes. Y con razón. Porque algunos tienen ganas de dominar todo lo que puedan. Yo estaba realmente intranquilo. Comencé a buscar una solución para evitar la guerra y la posible destrucción de la humanidad. Pensé que los extraterrestres podrían, por la fuerza, tomar el poder en la Tierra, destruir las bombas y obligarnos a vivir en paz. Además, se lo dije. Cuando terminó de reír, aseguró que yo no podría dejar de ser terrícola para pensar. ¿Por qué? Escúchate, Pedrito. Por la fuerza, destruir, obligar. Todo eso es de terrícolas, incivilizados, violentos. La libertad humana es algo sagrado. Tanto la nuestra como la ajena. Obligar no existe en nuestros mundos. Cada persona es valiosa y respetada. Por la fuerza y destruir es violencia. Lo cual viene de la palabra violar. Violar. La ley del universo. Entonces, Ami, ¿ustedes no hacen la guerra? Todavía no terminaba de hacer esa pregunta cuando me sentí estúpido por haberla hecho. Me miró con cariño y poniendo su mano sobre mi hombro me dijo. Nosotros no hacemos la guerra. Porque creemos en Dios. Me sorprendió mucho su respuesta. Yo también creía en Dios, pero últimamente estaba pensando que solo los curas de mi colegio creían en él. Y también la gente sin mucha cultura, porque tengo un tío que es físico nuclear de la universidad y dice que a Dios lo mató la inteligencia. Tu tío es un tonto, Pedrito, aseguró Ami, después de percibir mis pensamientos. No me parece, le dije. Está considerado como uno de los hombres más inteligentes del país. Es un tonto, insistió Ami. ¿Puede una manzana matar al manzano? ¿Puede una ola matar al mar? Ami, yo había pensado que... Pues te equivocaste, Pedrito. Dios sí existe. Me puse a pensar en Dios. Un poco arrepentido por haber puesto en duda su existencia. Oye, dijo Ami divertido, sacale la barba y la túnica. Ami reía porque había visto mis imágenes mentales de Dios. Entonces, ¿no tiene barba? Dios se afeita. Mi amigo espacial se regocijaba con mi confusión. Ese es un Dios demasiado terrícola, comentó. ¿Por qué? Porque tiene la apariencia de un terrícola. ¿Qué me estaba queriendo decir? ¿Que los extraterrestres no tienen apariencia humana? Entonces le pregunté. ¿Pero cómo? Dijiste que los seres humanos de otros mundos no tienen forma extraña o monstruosa. Además, tú mismo. Parece terrícola. Ami sonriendo, tomó una ramita y dibujó una figura humana sobre la arena. Pedrito, el modelo humano es universal. Cabeza, tronco y extremidades. Pero hay pequeñas variaciones en cada mundo. Como la altura, el color de la piel, la forma de las orejas. Pequeñas diferencias. Yo parezco terrestre porque la gente de mi planeta es igual a los niños de la Tierra. Pero Dios no tiene la forma de un hombre. Ven, vamos a pasear. Comenzamos a caminar por el sendero hacia el pueblo. Puso su brazo sobre mi hombro. Sentí en él al hermano que nunca había tenido. Unas aves nocturnas pasaron grasnando a lo lejos. Ami pareció deleitarse con esos sonidos. Aspiró el aire marino y me dijo Dios no tiene apariencia humana. Su rostro brillaba en la noche al hablar del Creador. No tiene forma alguna. No es una persona como tú o yo. Es un ser infinito. Pura energía creadora. Es amor. ¿Cuál es la forma del amor? Ah, dije yo. Lo decía de una forma tan bella que lograba emocionarme. Por eso, Pedrito, el universo es hermoso y bueno. Es maravilloso. Yo pensé en los habitantes de los mundos primitivos que él había mencionado y también en la gente mala de este mismo planeta. Y los malos, le pregunté. Ellos, ¿llegarán a ser buenos algún día, Pedrito? Mejor hubieran nacido buenos desde el principio. Así no habría nada malo por ninguna parte. Si no se conociera lo malo, Pedrito, ¿cómo se podría disfrutar de lo bueno? Porque ¿cómo se podría valorar? Me preguntó Ami. No te entiendo bien. ¿No te parece maravilloso poder mirar, poder ver? No sé, a mí nunca lo había pensado. Creo que sí. Si hubieras sido ciego de nacimiento y de pronto adquirieras la vista, entonces te parecería maravilloso poder ver. Ah, sí, así como lo dices, por supuesto. Piensa. Quienes han vivido existencias duras, violentas, cuando logran alcanzar una vida más humana, la valoran como nadie. Si jamás fuese de noche, no podríamos disfrutar del amanecer. Íbamos caminando por el sendero iluminado de luna y bordeado de árboles. Pasamos por mi casa. Entré silenciosamente a buscar un suéter y volví al lado de Ami. Continuamos caminando y conversando. Él contemplaba todo mientras hablaba. Aún no aparecían las primeras calles del pueblo ni las luces del alumbrado público. —¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Pedrito? Me preguntó de improviso. —No. ¿Qué? —Estás caminando. —¿Puedes caminar? —¿Te das cuenta? —Ah, sí, claro. ¿Y eso qué tiene de extraordinario? Le pregunté. Pedrito, hay quienes han sido inválidos y luego de meses o años de ejercicios logran volver a caminar. Para ellos, sí que es extraordinario poder hacerlo. Y lo agradecen, lo disfrutan. En cambio, tú caminas sin darte cuenta, sin encontrar nada especial al hacerlo. Tienes razón, Ami. Tú me dices muchas cosas nuevas. Capítulo 4 La Policía Llegamos a la primera calle iluminada por el alumbrado público. Serían más o menos las once de la noche. Me parecía una aventura transitar sin mi abuelita tan tarde por el pueblo, pero me sentía protegida. Y me sentía protegido al lado de Ami. Mientras caminábamos, él se detenía a mirar la luna entre las hojas de los eucaliptos. A veces, me decía que escucháramos el croar de las ranas, el canto de los grillos nocturnos, el rumor lejano del oleaje. Se detenía a mirar el aroma de los pinos de la corteza de los árboles de la tierra húmeda. A observar una casa que le parecía bonita, a observar una calle o un rinconcito en una esquina. Mira qué hermosos esos farolitos, como para pintarlos. Fíjate cómo cae la luz sobre esa enredadera y esas antenitas recortadas contra las estrellas. La vida no tiene otro propósito que el de disfrutar sanamente de ella, Pedrito. Procura poner atención a todo lo que la vida te orinda. La maravilla se encuentra a cada instante. Intenta sentir, percibir, en lugar de pensar tanto. El sentido profundo de la vida se encuentra más allá del pensamiento. ¿Sabes, Pedrito? La vida es un cuento de hadas hecho realidad. Es un don hermoso del Dios amor te brinda. Porque Dios te ama. Sus palabras me hacían ver las cosas desde un nuevo punto de vista. Me parecía increíble que este mundo fuese el habitual, el de todos los días, al cual yo jamás prestaba atención de ese modo. Ahora me daba cuenta de que vivía en el paraíso, sin haberlo notado antes. Caminando llegamos a la plaza del balneario. Unos jóvenes estaban en la puerta de una discoteca, otros conversaban en el centro de la plaza. El lugar estaba tranquilo, especialmente ahora que la temporada llegaba a su fin. Nadie se fijaba en nosotros, a pesar del traje de Ami. Tal vez pensaban que se trataba de un disfraz inocente. Imagina, ¿qué pasaría si supieran la clase de niño que paseaba por aquella plaza? Nos rodearían, vendrían los periodistas y la televisión. No, gracias, dijo Ami leyéndome la mente. No quiero que me crucifican. No, pero comprendí qué quiso decir. Pedrito, en primer lugar, no lo creerían. Pero si así lo hicieran, me detendrían por haber ingresado ilegalmente. Luego, pensarían que soy espía y me torturarían para obtener información. Después, los médicos querrían echar un vistazo al interior de mi cuerpecito. Ami reía mientras relataba posibilidades tan negras. Nos sentamos en un banco, en un lugar algo retirado. Yo pensé que los extraterrestres deberían ir mostrándose poco a poco para que la gente se fuera habituando a ellos y luego, un día, presentarse abiertamente. Algo parecido estamos haciendo, Pedrito, pero mostrarnos abiertamente. Ya te di tres razones por las cuales es inútil hacerlo. Ahora, te daré una más, la principal. Está prohibido que lo hagamos por las leyes. ¿Por cuáles leyes, Ami? Las leyes universales, me contestó. En tu mundo hay leyes, ¿verdad? En los mundos civilizados también hay normas generales que todos deben respetar. Una de ellas es no interferir en el desarrollo evolutivo de los mundos incivilizados. ¿Incivilizados? ¿Me dijiste, Ami? Llamamos incivilizados a los mundos que no cumplen los tres requisitos básicos, Pedrito. ¿Y cuáles son esos? Explícame. Los tres requisitos que debe cumplir un mundo para que se considere civilizado son Primero, conocer la ley fundamental del universo. Una vez que se conoce y se practica esta ley, es muy fácil cumplir los otros dos requisitos. Segundo, constituir una unidad deben tener un solo gobierno mundial. Tercero, deben organizarse de acuerdo a la ley fundamental del universo. No entiendo mucho, Ami. ¿Cuál es esa ley del fundamento? ¿De qué? ¿Cómo es? ¿Ves? No la conoces, Pedrito. Ami se burlaba de mí. ¿No eres civilizado? Pero, Ami, yo soy un niño. Creo que los adultos sí la conocen. Los científicos, los presidentes. Ami rió con muchas ganas. adultos, científicos, presidentes. Esos, menos que nadie, salvo alguna rara excepción. Explícame, Ami, ¿cuál es esa ley? Te la diré más adelante. ¿En serio? Me entusiasmé al pensar que conocería algo que casi todos ignoran. Si te portas bien, bromeó. Comencé a meditar en esa prohibición de intervenir en los planetas incivilizados. Entonces, Ami, tú estás violando esa ley, expresé con sorpresa. Bravo, no pasaste por alto ese detalle. Claro que no, le dije. Primero dice que está prohibido intervenir, sin embargo, tú estás hablando conmigo. Esto, Pedrito, no es intervenir en el desarrollo evolutivo de la Tierra. Mostrarse abiertamente, comunicarse masivamente, si lo sería. Esto es parte de un plan de ayuda. Explícate mejor, por favor, a mí. Es un tema complejo, Pedrito. No te puedo explicar todo, porque no entenderías. Tal vez más adelante lo haga. Por ahora, solo te diré que el plan de ayuda es una especie de medicina que debemos ir administrando en forma dosificada, suave, sutilmente, muy sutilmente. ¿Y cuál es esa medicina? Información. Información, Ami, ¿qué información? Información. Bueno, después de la bomba atómica comenzaron los avistamientos de nuestras naves. Eso, lo hicimos para que vayan teniendo evidencias de que no son los únicos seres inteligentes del universo. Eso, es información. Luego, hemos aumentado la frecuencia de esos avistamientos. Eso, es más información. Después, iremos dejando que no firmen. Al mismo tiempo, establecemos pequeños contactos con algunas personas, como tú, y también enviamos mensajes en frecuencias mentales. Esos mensajes están en el aire, como las ondas de radio o de televisión. Llegan a todas las personas. Algunas de ellas tienen receptores adecuados para captarlas. Otras no. Quienes las reciben pueden creer que se trata de sus propias ideas. Otros que se tratan de inspiración divina. Todavía otros que son enviados por nosotros. Algunos expresan esos mensajes bastante distorsionados por sus propias ideas o creencias. Pero hay quienes los expresan casi puros. Y después, ¿a mí van a aparecer ante todo el mundo? Pedrito, si es que no se autodestruyen antes y siempre que se cumplan los tres requisitos básicos, no puede ser antes. Me parece egoísmo que no intervengan para evitar la destrucción, dije un poco molesto. A mí sonrió y miró hacia las estrellas. Nuestro respeto por la libertad ajena implica dejarles alcanzar el destino que merezcan, Pedrito. La evolución es algo muy delicado. No se puede intervenir. Solo podemos sugerir cosas muy sutilmente y a través de personas especiales como tú. como yo le dije que tengo yo de especial. Tal vez más adelante te lo diga. Por el momento solo debes saber que tiene cierta condición y no necesariamente cualidad. Yo debo irme pronto, Pedrito. ¿Te gustaría volver a verme? Claro que sí, he llegado a estimarte en este corto tiempo. Yo también a ti, Pedrito, pero si quieres que vuelva debes escribir un libro relatando lo que viviste junto a mí. Para eso he venido. Es parte del plan de ayuda. ¿Yo escribir un libro? Pero si no sé escribir libros. Hazlo como si fuese un cuento infantil, una fantasía, si no, te creerán mentiroso o loco además. debes dirigirlo a los niños. Pide la ayuda a ese primo tuyo aficionado a escribir. Tú relatas y él toma nota. Al parecer a mí sabía más de mí que yo mismo. Ese libro siguió explicando será también información. Más de lo que hacemos no nos está permitido. ¿Te gusta que no exista la menor posibilidad de que una civilización avanzada de malvados venga a invadir la tierra? Sí, por supuesto, le dije. ¿Ves? Pero si ustedes no dejan de lado su maldad y nosotros les ayudamos a sobrevivir, pronto estarían intentando dominar, explorar y conquistar otras civilizaciones del espacio. Pero el universo civilizado es un lugar de paz y de amor y de amor, de confraternidad. Además, hay otro tipo de energías muy poderosas. La energía atómica al lado de ellas es como un fósforo al lado del sol. No podemos correr el riesgo de que una especie violenta llegue a poseer esa energía y a poner en peligro la paz de los mundos evolucionados y menos que llegue a producir un descalabro cósmico. A mí estoy muy intranquilo por el peligro de descalabro cósmico Pedrito no porque creo que ya es demasiado tarde tarde para salvar a la humanidad no para acostarme le dije a mí se destarnillaba de la risa tranquilo Pedrito vamos a ver de nuevo a tu abuelita tomó el pequeño televisor de la hebilla de su cinturón y ahí apareció mi abuelita durmiendo con la boca entreabierta disfruta realmente del sueño bromeó a mí pero estoy cansado quisiera dormir yo también un poco bueno vamos me dijo caminábamos hacia mi casa cuando enfrentamos un vehículo policial los agentes vieron a dos niños solos a esas horas de la noche y detuvieron el automóvil bajaron y se dirigieron hacia nosotros me dio mucho miedo ¿qué hacen ustedes a esta hora por aquí? preguntó el oficial caminar disfrutar de la vida contestó muy tranquilo a mí ¿y ustedes? ¿trabajando? ¿cazando malandrines? y rió como de costumbre yo me asusté aún más de lo que estaba al ver la confianza que Ami se estaba tomando frente a los policías sin embargo a ellos les hizo mucha gracia la actitud de mi amigo rieron con él intenté reír yo también pero debido a mis nervios no pude hacerlo ¿de dónde sacaste ese traje? de mi planeta respondió con un desplante total ¿eres un marciano? marciano justamente no pero soy extraterrestre Ami respondía con alegría y despreocupación en cambio mi inquietud aumentaba ¿y dónde está tu ovni? preguntó uno de ellos observando Ami con cierto aire paternal creía que se trataba de un juego infantil sin embargo él solo decía toda la verdad lo tengo estacionado en la playa bajo el mar ¿verdad Pedrito? yo no sabía qué hacer procuré sonreír y solo me salió una mueca bastante idiota no me atreví a decir ni una sola palabra menos la verdad ¿y no tienes pistola de rayos? los uniformados disfrutaban del diálogo a mi también pero yo estaba cada vez más confundido y preocupado no necesito nosotros no atacamos a nadie somos buenos y si te sale un malo con un revólver como este le mostró el arno fingiendo verse amenazante si me va a atacar lo paralizo con mi fuerza mental le respondió a mi a ver paralízanos a nosotros encantado dijo a mi el efecto le durará solo 10 minutos los tres reían muy divertidos de pronto a mi se quedó quieto se puso serio y los miró fijamente con una voz muy extraña y autoritaria les ordenó quédense inmóviles durante 10 minutos no pueden no pueden moverse ya y se quedaron paralizados con una sonrisa en la posición en que estaban ¿ves Pedrito? así hay que decir la verdad como si fuera un juego o una fantasía me explicó mientras les tocaba la nariz y les jalaba suavemente los bigotes a los policías petrificados con una sonrisa que comenzó a parecerme trágica debido a las circunstancias todo esto aumentaba mi temor huyamos a mi delijémonos de aquí pueden despertar expresé tratando de no hablar muy fuerte no te preocupes todavía falta mucho para que se cumplan los 10 minutos dijo y comenzó a moverle las gorras yo solo quería estar muy lejos de ahí vamos vamos le decía ya estás preocupado otra vez en lugar de disfrutar del momento bien vamos dijo resignado se acercó a los sonrientes policías y con la misma voz anterior les ordenó cuando despierten habrán olvidado para siempre a estos dos niños al llegar a la primera esquina doblamos hacia la playa y nos alejamos del lugar entonces me sentí más tranquilo ¿cómo hiciste eso? ¿hipnosis? cualquiera puede me dijo a mi me parece que no todas las personas son hipnotizables le dije ¿pudo haberte tocado una de esas? todas las personas son hipnotizables dijo a mi además todas están hipnotizadas ¿qué quieres decir? yo no estoy hipnotizado estoy despierto a mi se rió bastante de mi afirmación ¿recuerdas cuando veníamos por el sendero? sí sí lo recuerdo allí todo te pareció diferente todo te resultó hermoso ¿verdad? ah sí parece que ahí sí que venía hipnotizado tal vez tú me hipnotizaste no Pedrito estabas despierto ahora es cuando estás dormido creyendo que la vida no tiene ninguna maravilla que todo es peligroso estás hipnotizado no escuchas el mar no percibes los aromas de la noche no tomas conciencia de tu caminar ni de tu vista no disfrutas de tu respiración estás hipnotizado con hipnosis negativa estás como esa gente que cree que la guerra tiene algún sentido glorioso como los que suponen que quienes no comparten sus hipnosis son sus enemigos como quienes piensan que lo que se lleva puesto por fuera le otorga algún valor a la persona todo eso es hipnosis todos están hipnotizados dormidos muy profundamente cada vez que alguien comienza a sentir que la vida o un momento es hermoso entonces está comenzando a despertar una persona despierta sabe que la vida es un paraíso maravilloso y lo disfruta de instante en instante pero no pidamos tanto en un mundo incivilizado pensar que algunos se suicidan te das cuenta que barbaridad se suicidan se quitan la vida visto así a mí como lo dices tienes razón como fue que esos policías no se molestaron con tus bromas porque les toqué el lado bueno dijo a mí el lado infantil pero ellos son policías le dije me miró como si acabara de decir una estupidez mira Pedrito toda la gente tiene un lado bueno un lado infantil casi nadie es totalmente malo si quieres vamos a una cárcel y buscamos al peor criminal no, no, no gracias le dije no en general la gente es más buena que mala siguió explicándome incluso en este planeta todos creen estar haciendo un bien con lo que hacen algunos se equivocan pero no es maldad es error es cierto que cuando se duermen se ponen serios y hasta peligrosos pero si les llegas por el lado bueno te devuelven lo bueno de ellos si les llegas por el lado malo te devuelven lo malo sin embargo a todos les gusta en algún momento jugar entonces ¿por qué en este mundo hay más infelicidad que felicidad? le pregunté Pedrito no son las personas las malas sino los viejos sistemas que usan para organizarse la gente ha evolucionado los sistemas han quedado atrasados malos sistemas hacen sufrir a las personas las van volviendo infelices y al final las llevan a cometer errores pero un buen sistema de organización mundial es capaz de transformar a los malos en buenos yo no comprendí mucho de sus explicaciones capítulo 5 raptado por los extraterrestres ya llegamos a tu casa ¿te vas a dormir? me preguntó a mí sí le respondí estoy realmente agotado no doy más ¿y tú? ¿qué vas a hacer? volveré a la nave iré a dar una vuelta por las estrellas quería invitarte pero si estás tan cansado no ahora ya no ¿en serio? ¿me invitarías a dar una vuelta en tu ovni? claro pero ¿y tu abuelita? ante una posibilidad tan extraordinaria como la de poder viajar en un platillo volador se me fue todo el cansancio estaba fresco lleno de vitalidad se me ocurrió inmediatamente la forma de salir sin que me echaran de menos me serviré la cena dejaré el plato vacío sobre la mesa luego pondré mi almohada bajo la ropa de cama para que si mi abuelita se levanta crea que estoy durmiendo en casa dejaré esta ropa por ahí y me pondré otra lo haré con mucho cuidado y en silencio perfecto pedrito estaremos de vuelta antes de que ella se despierte no tengas miedo no temas nada hice todo de acuerdo a lo calculado pero cuando quise comer la carne me dio asco y no pude hacerlo unos minutos más tarde caminábamos hacia la playa ¿cómo subiré a tu nave? mira pedrito entraré nadando al agua luego traeré el vehículo hasta la playa no te dará frío meterte en el mar a esta hora no pedrito este traje resiste mucho más frío y calor de lo que te puedes imaginar bien voy a buscar la nave tú espérame aquí y cuando aparezca no te asustes oh no ya no les tengo a los extraterrestres me hizo gracia su recomendación innecesaria Ami avanzó hacia las suaves olas se internó en el mar y comenzó a nadar un poco más allá desapareció del alcance de mi vista en la oscuridad pues la luna se había ocultado tras unas nubes más bien tenebrosas tuve tiempo para pensar a solas por primera vez desde la aparición de Ami Ami un extraterrestre ¿era verdad o había sido un sueño? esperé largo rato y comencé a inquietarme no me sentí muy seguro yo solo ahí en una oscura playa terriblemente solitaria iba a enfrentarme a una nave extraterrestre la imaginación me hacía ver sombras extrañas y movedizas entre las rocas en la arena emergiendo de las aguas y si Ami fuera un ser perverso disfrazado de niño hablando de bondad para obtener mi confianza no no podía ser raptado por una nave extraterrestre en esos momentos apareció ante mis ojos un espectáculo terrorífico debajo del agua un resplandor amarillo verdoso comenzaba a ascender lentamente luego asomó una cúpula que giraba con luces de muchos colores era verdad yo estaba contemplando una nave de otro mundo después apareció el cuerpo del vehículo espacial ovalado con ventanillas iluminadas emitía una luz entre plateada y verde fue una visión que no me esperaba sentí verdadero terror una cosa es hablar con un niño ¿niño? con cara de bueno ¿máscara? y otra cosa es estar parado solo en una playa en la oscuridad de la noche y ver aparecer una nave de otro mundo un ovni que viene a buscarlo a uno a llevárselo lejos olvidé al niño y todo lo que me había dicho para mí aquello me transformó en una maquinaria infernal venida a quien sabe de qué sombrío mundo del espacio llena de seres monstruosos y crueles que venían a raptarme me pareció de un tamaño mucho mayor del que el objeto que yo había visto caer al agua horas antes comenzó a acercarse a mí flotando a unos tres metros por sobre las aguas no emitía ningún sonido el silencio era espantoso y se acercaba se acercaba irremediablemente quise salir huyendo hubiera deseado no haber conocido jamás a ningún extraterrestre quería volver el tiempo atrás estar durmiendo tranquilo cerca de mi abuelita a salvo en mi camita ser un niño normal y vivir una vida normal eso era una pesadilla no podía correr no podía dejar de mirar a ese monstruo luminoso que venía a llevarme tal vez a un zoológico espacial cuando estuvo sobre mi cabeza me sentí perdido apareció una luz amarilla en el vientre de la nave luego un reflector me encandiló y supe que ya estaba muerto encomendé mi alma a Dios y decidí abandonarme a su altísima voluntad sentí que me subían que yo iba en una especie de ascensor pero mis pies no estaban apoyados sobre cosa alguna esperé ver aparecer aquellos seres con cabeza de pulpo y ojos sanguinarios y sanguinolentos de repente mis pies se posaron sobre una superficie emullida y me vi parado en un recinto luminoso y agradable alfombrado y con paredes tapizadas Ami estaba frente a mi sonriendo con sus grandes ojos de niño bueno su mirada logró calmarme volviéndome a la realidad a esa realidad hermosa que él me había enseñado a conocer puso una mano sobre mi hombro calma calma no hay nada malo cuando pude hablar sonredí y le dije Ami me dio mucho miedo es tu imaginación desbocada Pedrito la imaginación sin control puede matar de terror es capaz de inventar un demonio donde solo hay un buen amigo pero solo se trata de nuestros monstruos internos porque la realidad es sencilla y hermosa es simple entonces ¿estoy en un ovni? bueno ovni es un objeto volador no identificado Pedrito esto está plenamente identificado es una nave espacial pero podemos llamarle ovni si quieres a mi puedes decirme marciano si quieres se me fue completamente la atención cuando reímos ven ven a la sala de mandos me invitó por una puerta pequeñísima y en arco pasamos a otro recinto tan bajo de techo como el que habíamos abandonado ante mí apareció una sala semicircular rodeada de ventanas ovaladas en el centro había tres sillones reclinables frente a unos controles y varias pantallas casi recostadas sobre el piso aquello era como para niños tanto los sillones como la altura del salón allí no hubiera cabido de ningún modo un adulto yo podía tocar el techo levantando el brazo esto es fabuloso exclamé entusiasmado me acerqué a las ventanas mientras a mi se acomodaba en el sillón central frente a los controles tras los vidrios pude ver a lo lejos el resplandor de las luces del balneario sentí una leve vibración en el piso y el pueblo desapareció ahora solo veía estrellas Ami ¿qué hiciste con el balneario? mira hacia abajo respondió Ami casi me desmayo estábamos a miles de metros de altura sobre la bahía se veían todos los pueblos costeros de la zona el mío se encontraba allá abajo muy abajo habíamos ascendido kilómetros en un instante y yo no tuve ninguna sensación de movimiento super super bueno mi entusiasmo crecía pero pronto la altura me produjo vértigo Ami dime pedrito esto no se cae verdad bueno si a bordo hubiera una persona que ha dicho mentiras entonces los mecanismos podrían fallar y bajemos entonces bajemos por favor por sus carcajadas supe que bromeaba ¿nos ven desde abajo? cuando esta luz se enciende señaló un óvalo sobre el tablero de comandos quiere decir que somos visibles cuando esta apagada como ahora somos invisibles invisibles igual que ese señor sentado a mi lado indicó hacia un asiento vacío junto a el realmente me alarmé pero sus risas me hicieron comprender que se trataba de otra de sus bromas a mi como haces para que no nos vean pedrito si una rueda de bicicleta está girando rápido sus rayos no se ven ¿verdad? nosotros hacemos que las moléculas de esta nave se muevan rápido muy rápido ingenioso pero me gustaría que nos vieran desde abajo no puedo hacerlo pedrito la visibilidad o invisibilidad de nuestras naves cuando están en los mundos incivilizados se efectúa de acuerdo al plan de ayuda eso lo decide un computador gigante situado en el centro de esta galaxia no entiendo bien a mi esta nave pedrito está conectada a un supercomputador que decide cuando podemos o no ser avistados ¿y cómo sabe ese computador cuando sí y cuando no? ese computador lo sabe todo pedrito ¿quieres que vayamos a algún lugar en especial? vamos a la capital le dije me gustaría ver mi casa desde el aire vamos entonces a mí movió unos controles y dijo ya me preparé para disfrutar del viaje mirando por la ventana pero ya habíamos llegado 100 kilómetros en una fracción de segundo yo estaba fascinado esto se pasó de rápido para viajar ya te dije pedrito que en general no viajamos sino que nos situamos es cosa de coordenadas pero también podemos viajar mire las grandes avenidas luminosas se veía increíble la ciudad en la noche desde el aire localicé mi barrio y le pedí que nos dirigiéramos hacia allá pero viajando lento por favor quiero disfrutar del paseo la luz del tablero estaba apagada nadie nos veía fuimos avanzando suave y silenciosamente por entre las estrellas del cielo y las luces de la ciudad entonces apareció mi casa fue extraordinario verla desde las alturas ¿quieres comprobar si todo está bien allí adentro? le dijo a mí ¿cómo? vamos a mirar por esta pantalla frente a él en una especie de gran televisor apareció la calle enfocada desde la altura era el mismo sistema por el cual veíamos dormir a mi abuelita pero con una gran diferencia aquí la imagen se veía en relieve con profundidad parecía que uno podía meter la mano por la pantalla y tocar las cosas intenté hacerlo pero un vidrio invisible me lo impidió a mí se divertía conmigo todos hacen lo mismo todos le dije ¿quiénes son esos todos? Pedrito ¿no pensarás que eres el primer incivilizado que sale a pasear en una nave extraterrestre? yo había pensado que sí dije algo desilusionado pues te equivocas me aseguro el foco de la cámara o lo que fuese pareció traspasar el techo de mi casa recorriéndole por cada rincón todo estaba en orden ¿por qué en tu televisor portátil no se ve en relieve como en esta pantalla? ya te lo dije Pedrito es un sistema anticuado entonces le pedí que diéramos una vuelta por la ciudad pasamos por sobre mi colegio vi el patio la cancha de fútbol los arcos mi sala me imaginé contando más tarde la aventura a mis compañeros yo vi el colegio desde una nave espacial estaría orgulloso fuimos pasando por toda la ciudad lástima que no sea de día dije ¿por qué? me hubiera gustado pasear en tu nave también de día ver ciudades paisajes a la luz del sol como de costumbre Ami se estaba riendo de mí ¿quieres que sea de día? me preguntó no creo no creo que tus poderes sean suficientes como para mover el sol oh sí le pregunté el sol no pero nosotros sí accionó los controles y comenzamos a movernos tremendamente rápido subimos la cordillera de los andes y la cruzamos en unos tres segundos luego aparecieron varias ciudades que se veían como una manchita luminosa debido a la gran altitud que habíamos alcanzado inmediatamente después apareció el enorme océano atlántico bañado de luna también había numerosos bancos de nubes que limitaban mi visibilidad el cielo se fue aclarando en el horizonte viajábamos hacia el este llegamos a tierra y lo extraordinario el sol comenzó a subir rápidamente para mí aquello fue algo increíble Ami había movido el sol en unos instantes se hizo de día ¿por qué dijiste que no podías moverlo? Ami se deleitaba observando mi ignorancia Pedrito el sol no se ha movido nosotros nos hemos movido rápidamente comprendí mi error de inmediato pero era justificable hay que verlo que es contemplar el sol elevándose por sobre el horizonte a una velocidad impresionante ¿sobre qué lugar estamos Ami? esto es África Pedrito África pero si todavía no hace ni un minuto estábamos en América del Sur como querías viajar de día en esta nave vinimos a un lugar en donde estuviese y ya fuese de día si la montaña no viene a Mahoma Mahoma va a la montaña ¿qué país de África te gustaría visitar? este la India su risa me indicó que mis conocimientos geográficos no eran demasiado precisos vamos entonces a Asia a la India ¿a qué ciudad de India quieres ir? me da lo mismo elige tú no quise meter la pata de nuevo ¿te parece bien Bombay? sí fantástico fantástico Ami pasamos a gran velocidad y altitud por sobre el continente africano más tarde en mi casa junto a un mapa del mundo pude reconstruir aquel viaje llegamos al océano Índico lo cruzamos mientras el sol ascendía y ascendía vertiginosamente pronto estuvimos sobre la India la nave frenó de golpe y quedó inmóvil ¿cómo es que no nos estrellamos contra las ventanas con esa frenada pregunté muy sorprendido es cosa de anular la inercia Pedrito ah que sencillo capítulo 6 una cuestión de medidas descendimos sobre la ciudad hasta llegar a unos 100 metros de altura e iniciamos el paseo sobre los cielos de Bombay me parecía estar soñendo o viendo una película hombres con turbantes blancos casas muy diferentes a las de mi país me llamó la atención la enorme cantidad de gente en las calles no era como en mi ciudad allá ni siquiera en el centro a la hora de la salida de las oficinas uno puede ver semejante multitud aquí estaban en todas partes para mí aquello era otro mundo nadie nos veía la luz indicadora estaba apagada de pronto volví a la realidad a mí mi abuelita que pasa con tu abuelita ya es de día se habrá levantado estará preocupada por mi ausencia tenemos que volver para mí yo era un perpetuo motivo de risa pedrito tu abuelita duerme profundamente allá son las 12 de la noche en este momento al otro lado del mundo aquí son las 10 de la mañana de ayer o de hoy pregunté enredado en el tiempo de mañana respondió muerto de risa no te inquietes a qué hora se levanta tu abuelita más o menos a las 8 y media entonces tenemos 8 horas y media por delante sin contar con que podemos estirar el tiempo estoy preocupada porque no vamos a ver qué quieres ver ella puede haberse despertado veamos desde aquí mismo mejor tomó los controles de una pantalla y apareció la costa sudamericana vista desde muy alto luego la imagen mostró una caída empicada hacia la tierra en una velocidad fantástica pronto distinguí la bahía el balneario la casa de la playa del techo y a mi abuelita era increíble parecía estar ahí durmiendo con la boca entreabierta en la misma posición anterior no se puede decir que tiene mal dormir observó a mí con picardía y luego agregó haremos algo para que te quedes más tranquilo tomó una especie de micrófono y me indicó que guardara silencio apretó un botón y dijo pssst mi abuelita escuchó aquello despertó se levantó y fue hacia el comedor pudimos escuchar sus pasos y su respiración vio mi plato semi vacío sobre la mesa lo tomó y lo dejó en la cocina luego se dirigió a mi habitación abrió la puerta encendió la luz y miró hacia mi cama se veía perfecta parecía que yo estaba ahí sin embargo algo le llamó la atención no supe que fue pero a mí si lo supo tomó el micrófono y se puso a respirar cerca de él mi abuelita escuchó esa respiración y creyó que era la mía entonces apagó la luz cerró la puerta y se dirigió hacia su dormitorio tranquilo ahora me dijo a mí sí ahora sí pero es como para no creerlo ella durmiendo allá y nosotros de día aquí ustedes viven demasiado condicionados por las distancias y por el tiempo no comprendo a mí ¿cómo te parecería salir de viaje hoy y regresar ayer? a mí quieres volverme loco no podríamos ir a visitar a China claro ¿qué ciudad te gustaría conocer? esta vez no iba a quedar en vergüenza respondí con seguridad y orgullo Tokio bueno dijo a mí entonces vamos a Tokio capital de Japón dijo intentando disimular las ganas de reír pasamos por todo el territorio de la India de oeste a este llegamos a los Himalayas allí la nave se detuvo tenemos órdenes dijo a mí en una pantalla aparecieron signos extraños vamos a dejar un testimonio el computador gigante indica que debemos ser avistados por alguien en algún lugar que entretenido ¿dónde y por quién a mí? no lo sé vamos a ser guiados por el computador ya llegamos habíamos utilizado el sistema de traslado instantáneo estábamos sobre un bosque detenidos en el aire a unos 50 metros de altura la luz del tablero señalaba que éramos visibles había mucha nieve por ahí esto Pedrito es Alaska dijo a mí reconociendo el lugar el sol comenzaba a ocultarse en el mar cercano la nave comenzó a moverse en el cielo dibujando un inmenso triángulo con su trayectoria a medida que cambiaba de colores Ami ¿para qué hacemos esto? para impresionar me contestó debemos llamar la atención de ese amigo que viene allá Ami observaba por la pantalla yo lo busqué a través de los vidrios de la ventana y lo encontré a lo lejos entre los árboles había un hombre con una casaca de piel color marrón llevaba una escopeta parecía muy asustado nos apuntó con su arma me agaché con temor para evitar ser alcanzado por el posible disparo Ami se divertía con mis inquietudes no temas este ovni es a prueba de balas y de muchas otras cosas más nos elevamos y quedamos muy alto siempre emitiendo destellos multicolores es necesario que ese hombre no olvide jamás esta visión me pareció que para que no hubiese olvidado nunca el espectáculo bastaba con haber pasado por el aire sin necesidad de asustarlo tanto y se lo dije estás muy equivocado Pedrito miles de personas han visto pasar nuestras naves pero hoy ya no lo recuerdan si en el momento de avistarnos estaban muy preocupadas con sus asuntos ordinarios nos miraron casi sin vernos luego lo olvidaron tenemos estadísticas impresionantes al respecto ¿por qué es necesario que ese hombre nos vea? no lo sé exactamente Pedrito tal vez su testimonio sea importante para alguna otra persona interesante especial o tal vez él mismo lo sea voy a enfocarlo con el sensómetro en otra de las pantallas apareció el hombre pero se veía casi transparente en el centro de su pecho brillaba una luz dorada muy hermosa ¿qué es esa luz a mí? podríamos decir que es la cantidad de amor que hay en su corazón pero sería un poco inexacto es más bien el efecto de la fuerza del amor sobre su alma es también su nivel de evolución tiene 750 medidas ¿y eso? ¿qué significa? le pregunté que es interesante ¿interesante? ¿por qué? insistí porque su nivel de evolución es bastante bueno para ser un terrícola ¿nivel de evolución? le pregunté su grado de cercanía con la bestia o con el ángel a mí enfocó un oso en la pantalla también parecía transparente pero la luz de su pecho brillaba mucho menos que el del hombre 200 medidas precisó a mí luego enfocó a un pez esta vez la luz era mínima 50 medidas dijo a mí el promedio en los seres humanos de la tierra es de 550 medidas ¿y tú? ¿cuántas medidas tienes a mí? 760 medidas respondió solo 10 más que el cazador quedé sorprendido por la escasa diferencia entre el terrícola y él claro tenemos un nivel parecido pero a mí se supone que tú debes ser mucho más evolucionado que los terrícolas en la tierra Pedrito la gente varía entre las 320 y las 800 medidas más que tú algunos así es por supuesto la ventaja mía consiste en que yo conozco ciertas cosas que ellos ignoran pero aquí hay gente muy valiosa Pedrito maestros artistas enfermeras bomberos ¿bomberos? ¿no te parece noble arriesgar la vida por los demás Pedrito? tienes razón pero mi tío el físico nuclear también debe ser muy valioso no confundas famoso tal vez Pedrito ¿a qué se dedica tu tío dentro de la física? ¿está desarrollando una nueva arma un rayo de ultrasonidos? si no cree en Dios y si además se dedica a la fabricación de armas yo creo que tiene un nivel bastante bajo Pedrito ¿qué? pero si es un sabio protesté otra vez confundiendo las cosas Pedrito tu tío tiene mucha información pero tener información no significa necesariamente ser inteligente y mucho menos sabio un computador puede tener un banco impresionante de datos pero no por eso es inteligente ¿te parece muy sabio un hombre que cava una fosa ignorando que él mismo va a caer en ella? no le dije pero las armas se vuelve contra aquellos que las apoyan no me pareció muy evidente esa afirmación de Ami pero decidí creerle quien era yo para dudar de su palabra sin embargo quedé confundido mi tío era mi héroe un hombre tan inteligente Pedrito tiene un buen computador en la cabeza eso es todo aquí hay un problema de términos en la tierra llaman inteligentes o sabios a quienes tienen buena capacidad cerebral en uno solo de los cerebros pero tenemos dos ¿qué? ¿cómo es eso Ami? uno en la cabeza me contestó ese es el computador el único que ustedes conocen el otro está en el pecho no es visible pero existe es el más importante Pedrito es esa luz que viste en la pantalla en el pecho del hombre para nosotros inteligente o sabio es aquel que tiene ambos cerebros en armonía pero eso quiere decir que el cerebro de la cabeza esté al servicio del cerebro del pecho y no al revés como en la mayoría de los inteligentes a mí es sorprendente todo eso pero ahora entiendo ahora entiendo mejor ¿qué pasa con quienes tienen más desarrollado el cerebro del pecho que el de la cabeza le pregunté? esos son los tontos buenos son fáciles de engañar es sencillo para los otros los inteligentes malos como decías tú ponerlos a hacer daño mientras creen que hacen el bien el desarrollo intelectual debe ir armonizado con el desarrollo emocional solo así Pedrito se produce un verdadero inteligente o sabio solo así la luz puede crecer y yo Ami ¿cuántas medidas tengo? no te lo puedo decir ¿por qué? le pregunté porque si tu nivel es alto vas a envanecerte y te perderás en el orgullo ah comprendo le dije pero él agregó pero si es bajo te vas a sentir muy mal ah el orgullo apaga la luz es la semilla de la maldad no entiendo Ami que debemos intentar ser humildes Pedrito mira ya nos vamos instantáneamente habíamos vuelto a la cordillera a los Himalayas situados al otro lado del planeta Capítulo 7 Avistamientos Avanzábamos hacia un mar lejano al que llegamos en segundos lo cruzamos y aparecieron unas islas bajamos sobre la ciudad de Tokio yo creí que iba a encontrar casas con techos con las puntas hacia arriba pero lo que más abundaba eran rascacielos avenidas modernas parques automóviles estamos siendo avistados dijo Ami señalando la luz del tablero encendida en la calle la gente comenzaba a remolinarse nos indicaban con la mano nuevamente se encendieron las luces exteriores de variados colores estábamos bastante alto permanecimos unos dos minutos ahí otro avistamiento dijo Ami observando los signos que aparecían en la pantalla vamos a ser trasladados súbitamente la luz del día se apagó solo quedaron las estrellas centelleando tras los vidrios abajo no se veía gran cosa una pequeña ciudad muy lejana unas pocas luces un camino por el cual venía un automóvil fui hacia la pantalla que estaba frente a mí allí aparecía todo el panorama perfectamente iluminado lo que a simple vista no se distinguía debido a la oscuridad en el monitor era perfectamente claro así noté que el automóvil tenía color verde y que en él venía una pareja estábamos a unos 20 metros de altura éramos visibles según el tablero decidí en lo sucesivo aprovechar esa pantalla era más nítida que la misma realidad a través de la ventanilla cuando el vehículo llegó a poca distancia de nosotros se detuvo estacionó junto al camino y sus ocupantes descendieron y comenzaron a gesticular y a gritar mientras nos miraban con ojos desencajados ¿qué dicen? le pregunté a mí piden comunicación contacto son una pareja de estudiosos del fenómeno ovni o más bien adoradoras de extraterrestres comunícate entonces le dije preocupado por la inquietud de esas personas se arrodillaron y nos rezaban o algo así no puedo tengo que obedecer las órdenes estrictas del plan de ayuda la comunicación no se produce cuando a cualquiera se le antoja sino cuando desde arriba se decide además tampoco puedo hacerme cómplice de una idolatría ¿qué es idolatría a mí? a mí respondió una violación a la ley universal bastante seria ¿y en qué consiste? le pregunté intrigado nos consideran dioses Pedrito ¿y dónde está lo malo? le pregunté Pedrito sólo a Dios se debe venerar el resto es idolatría muy faltos de respeto seríamos nosotros al usurpar el lugar de Dios ante la desviada religiosidad de estas personas si nos consideraran como hermanos sería otra cosa me pareció entonces que a mí debía sacar de su error a esa pareja Pedrito contestó él a mis pensamientos en los mundos incivilizados del universo se cometen cosas que nos parecen terribles en este preciso instante a muchas personas las están quemando vivas porque algunos piensan que ellas son herejes eso está ocurriendo en muchos planetas como sucedió aquí en la tierra hace cientos de años en este mismo momento bajo el mar los peces se comen vivos unos a otros este planeta no es muy evolucionado así como las personas tienen distintos niveles de evolución también los planetas los tienen las leyes que rigen la vida en los mundos inferiores nos parecen brutales la tierra hace millones de años estaba regida por otro tipo de leyes todo era agresivo venenoso todo tenía garras y colmillos hoy debido a que alcanzó un nivel de evolución más avanzado hay más amor pero todavía no se puede decir que sea un mundo evolucionado existe aún mucha brutalidad Ami sintonizó una pantalla y aparecieron escenas de guerra desde unos tanques los soldados lanzaban cohetes contra algunos edificios destruyéndolos junto con los niños mujeres y hombres que los habitaban esto pedrito sucede ahora mismo en un país de la tierra pero no podemos hacer nada en la evolución de cada planeta país o persona no debemos intervenir en el fondo todo es aprendizaje yo fui fiera y morí destrozado por otras fieras fui humano de bajo nivel maté y me mataron fui cruel y recibí crueldad he muerto muchas veces pedrito he ido aprendiendo poco a poco a vivir de acuerdo con la ley fundamental del universo ahora mi vida es mejor pero no puedo ir contra el sistema evolutivo que Dios ha creado esa pareja está violando una ley universal al compararnos con alguien tan grande y majestuoso como Dios le retiran sus sentimientos de veneración y amor al creador y los dirigen hacia nosotros los soldados que vimos pedrito también violan una ley universal no matarás ellos deberán pagar por sus errores y así poco a poco irán aprendiendo solo cuando una persona o un mundo ha alcanzado cierto nivel evolutivo puede recibir ayuda nuestra sin que sea una violación al sistema general evolutivo en realidad no comprendí ni media palabra de lo que Ami me dijo pero más tarde al recordar se me hizo todo claro mucho después de su partida solo entonces pude escribirlo más o menos como él me lo dijo mientras esperábamos que el supercomputador nos sacara de ahí Ami sintonizó la televisión japonesa con su buen humor habitual observaba un programa de noticias aparecía un reportero que vistaba micrófono en mano a la gente en la calle una señora hablaba gesticulando y apuntaba hacia el cielo yo no entendía nada pero me di cuenta de que relataba un encuentro con un ovni el nuestro otras personas también comentaban su versión del fenómeno que dicen le pregunté Ami que vieron un ovni hay cada loco opinó sonriendo luego apareció un señor de lentes que hacía dibujos en un pizarrón mientras daba explicaciones representaba al sistema solar la tierra y los demás planetas habló largamente supe que se trataba de un científico especialista en astronomía al parecer a mi entendía aquel lenguaje porque estaba muy entretenido mirando el programa tal vez estaba utilizando el traductor que dice le volví a preguntar que debido a todo lo que expresó y comentó queda científicamente demostrado que no hay vida inteligente en toda la galaxia excepto en la tierra también dijo que la gente que vio el supuesto ovni sufrió una alucinación colectiva y les recomendó una visita al psiquiatra ¿en serio? le pregunté en serio respondió el científico continuaba hablando ¿y ahora qué dice? volví a preguntar que tal vez exista una civilización tan avanzada como esta pero una cada dos mil galaxias según los cálculos que él expresa ¿y eso qué significa? que cuando sepa que en esta galaxia solamente hay millones de civilizaciones va a quedar loco el pobre peor que lo que está reímos un buen rato para mí resultó muy cómic escuchar a un científico diciendo que los ovnis no existen y yo mirando el programa desde un ovni permanecimos cerca de una hora en aquel lugar hasta que la luz de la invisibilidad se apagó estamos libres dijo a mí entonces ¿podemos continuar paseando? le pregunté claro ¿dónde te gustaría ir ahora? este a la isla de Pascua es de noche allá mira ya habíamos llegado ¿isla de Pascua? ¿ya? efectivamente Pedrito que rapidez te parece rápido espera ahora observa por la ventana estábamos sobre un desierto muy extraño el cielo se veía demasiado oscuro negro casi excepto por el brillo azuloso de la luna ¿qué es esto a mí? ¿Arizona? esto es la luna Pedrito la luna la luna miré hacia aquello que yo había creído que era la luna entonces eso que está ahí eso es la tierra Pedrito la tierra la tierra allá duerme tu abuelita quedé fascinado era en realidad la tierra tenía un color azul claro me pareció increíble que algo tan pequeño pudiese contener tantas cosas grandes montañas mares sin saber por qué me llegaron imágenes archivadas en mi memoria recordé un arroyo de mi niñez una pared cubierta de musgos unas abejas en un jardín una carreta de bueyes en una tarde veraniega todo eso estaba allá en ese pequeño globo azul que flotaba entre las estrellas de pronto vi el sol un astro lejano pero más encandilante que en la tierra ¿por qué se ve tan pequeño? le pregunté a mí él me respondió porque aquí no hay una atmósfera que actúe como lente de aumento como lupa por eso desde la tierra se ve más grande que desde aquí pero si no fuera por los vidrios especiales de esta nave ese pequeño sol te quemaría justamente porque no hay una atmósfera que filtre ciertos rayos que son nocivos para ti no me gustó esa visión de la luna desde la tierra parecía más hermosa era un mundo desolado tenebroso ¿no podríamos ir a un lugar más bonito Ami? ¿habitado? preguntó Ami claro pero sin monstruos por favor para eso tenemos que ir muy lejos movió los controles la nave vibró muy suavemente las estrellas se alargaron transformándose en líneas luminosas luego en las ventanas apareció una neblina blanca y brillante que reverberaba ¿qué pasa? le pregunté un poco asustado estamos situándonos ¿situándonos? ¿dónde? en un planeta muy lejano de la tierra tendremos que esperar unos minutos por el momento vamos a escuchar alguna música Ami tocó un punto del tablero y unos suaves y extraños sonidos llenaron el recinto mi amigo cerró los ojos y se dispuso a escuchar con deleite eran unas notas muy diferentes de las que yo había conocido hasta entonces en la tierra de pronto una vibración muy baja y sostenida llegaba a arremeser la sala de mandos luego otra nota altísima se cortaba de improviso el silencio duraba algunos segundos después se oían notas rápidas que subían y bajaban otra vez la más grave se iba agudizando poco a poco mientras unas especies de rugidos y algunas campanitas llevaban un ritmo cambiante Ami parecía extasiado supuse que conocía muy bien aquella melodía porque con los labios o leves movimientos de su mano se adelantaba a lo que iba a escucharse lamenté interrumpirlo pero aquella música no me gustaba para nada Ami le llamé no respondió estaba muy concentrado en esa especie de interferencia eléctrica en una radio de onda corta Ami insistí ah perdón si discúlpame pero no me gusta claro es natural dijo Ami el disfrute de esa música requiere de una iniciación previa buscaré algo que te parezca más conocido tocó otro punto del tablero surgió una melodía que me agradó inmediatamente tenía un ritmo muy alegre el instrumento principal sonaba parecido a la chimenea de un tren a vapor a toda velocidad que agradable que instrumento es ese que parece un tren Dios mío exclamó Ami fingiendo horror acabas de ofender a la garganta más privilegiada de mi planeta al confundir su hermosa voz con el ruido de un tren discúlpame por favor no sabía pero resopla muy bien dije procurando arreglar mi metida de pata blasfemo hereje fingía jalándose los cabellos decir que la gloria de mi mundo resopla terminamos por estallar en carcajadas aquella música lo impulsaba uno a bailar para eso está hecha dijo Ami bailemos se incorporó de un salto y comenzó a danzar haciendo sonar las palmas baila baila me animaba suéltate tú quieres bailar pero aquello que no eres tú no te lo permite aprende a conquistar la libertad de ser tú mismo libérate baila dejé mi natural timidez de lado y me lancé a danzar con gran entusiasmo bravo me felicitaba así se hace bailamos largo rato me sentí alegre fue parecido a cuando corrimos y saltamos en la playa luego la música terminó ahora algo para relojarnos dijo Ami dirigiéndose hacia el tablero oprimió otro punto y se escuchó una música clásica me pareció familiar Ami eso es terrícola claro Pedrito es fabuloso es Bach ¿te gusta? claro que sí le dije ¿también a ti te gusta? por supuesto Pedrito o no lo tendría en la nave yo pensé que todo lo nuestro era incivilizado para los extraterrestres estás muy equivocado tocó otro punto del tablero y apareció el tema imagina de los Beatles pero si ese es John Lennon de los Beatles yo estaba muy sorprendido porque empezaba a creer que en la tierra no había nada bueno Pedrito cuando la música es buena lo es universalmente la buena música de la tierra es coleccionada en varias galaxias al igual que la de cualquier otro mundo y de cualquier época lo mismo ocurre con todas las artes nosotros guardamos filmaciones y grabaciones de todo lo que se realiza en tu planeta el arte es el lenguaje del amor y el amor Pedrito es universal escuchemos escuchemos este maravilloso tema y seguía sonando imagina de los Beatles a mí con los ojos cerrados parecía disfrutar de cada nota cuando John Lennon terminó de cantar habíamos llegado por fin a otro mundo habitado parte segunda capítulo 8 Ophir se disipó la neblina blanca una atmósfera celeste de tono vibrante parecía flotar alrededor en lugar de estar en lo alto del cielo como en la tierra me sentí sumergido en un azulino casi fosforescente que no dificultaba la visibilidad desde las ventanas vi unas praderas bañadas de naranja suave fuimos descendiendo poco a poco parecía un paisaje otoñal maravilloso mira el sol recomendó a mí un enorme círculo rojizo se destacaba en lo alto velado tenuemente por la atmósfera de ese mundo se formaban varios círculos alrededor de aquel sol descomunal era era unas cincuenta veces más grande que el nuestro cuatrocientas veces más grande precisó a mí no se ve como si fuera tan enorme le dije porque está muy muy lejos ¿qué mundo es este a mí? ¿es el planeta Ophir? dijo a mí sus habitantes son de origen terrestre ¿cómo? me sorprendió tremendamente esa afirmación hay tantas cosas que se desconocen en tu mundo Pedrito hubo una vez en la tierra hace miles de años una civilización semejante a la tuya el nivel científico de aquella humanidad había sobrepasado mucho su nivel de amor y como además estaban divididos ocurrió lo que tenía que suceder ¿se autodestruyeron? le pregunté completamente Pedrito sobrevivieron solo algunos individuos que fueron advertidos de lo que iba a pasar y huyeron a otros continentes pero resultaron muy afectados por las consecuencias de aquella guerra tuvieron que recomenzar casi desde el principio tú eres el resultado de todo eso eres descendiente de quienes sobrevivieron eso es increíble a mí yo pensaba que todo había comenzado como dicen los libros de historia desde cero las cavernas los trogloditas y la gente de Ophir ¿cómo llegó a este planeta? nosotros los trajimos salvamos a todos aquellos que tenían 700 medidas o más la buena semilla los rescatamos un poco antes de producirse el desastre en realidad se salvaron muy pocos el promedio evolutivo en aquel tiempo era de 450 medidas 100 menos que hoy la tierra ha evolucionado felizmente a mí y si se produjera un desastre en la tierra ustedes rescatarían algunos a todos aquellos que superen las 700 medidas Pedrito pero esta vez hay mucha más gente con ese nivel y yo a mí tengo 700 medidas le dio risa mi preocupación ya me esperaba la pregunta pero te dije que no puedo responderte eso ¿cómo se puede saber quienes tienen 700 medidas o más? es muy fácil Pedrito todos aquellos que trabajan desinteresadamente por el bien de los demás tienen sobre 700 medidas tú dijiste que todos procuran hacer el bien cuando digo los demás no quiero decir solo la propia familia el club el barrio propio y cuando digo bien me refiero a aquello que no va en contra de la ley fundamental del universo otra vez aparece esa famosa ley ¿podrías explicarme ahora cuál es esa ley? todavía no Pedrito paciencia ¿y por qué es tan importante? le pregunté porque si no se conoce esa ley Pedrito no puede saberse la diferencia entre el bien y el mal muchos matan creyendo hacer el bien ignoran la ley otros torturan ponen bombas crean armas destruyen la naturaleza pensando que hacen un bien aunque sea la consideración del bien para sí mismo se llama egoísmo resulta que hacen un gran mal para todos ellos pero no lo saben porque desconocen la ley fundamental del universo sin embargo deberán pagar por sus violaciones a ella vaya no hubiera imaginado que fuera tan importante claro que es importante basta con que la gente de tu planeta la conozca y practique para que tu mundo se transforme en un verdadero paraíso ¿cuándo me la vas a decir? le pregunté insistente por el momento Pedrito contempla el mundo de Ofir tiene mucho que enseñarte porque aquí todos practican esa ley observa bien me senté en un sillón junto a él para observar por la pantalla aquel hermoso planeta estaba impaciente por ver a sus habitantes íbamos lentamente a unos trescientos metros de altura observé muchos objetos voladores semejantes al nuestro cuando se acercaron comprobé que tenían formas y tamaños muy diversos no vi grandes montañas en aquel planeta tampoco zonas desérticas todo estaba tapizado de vegetación en múltiples tonalidades con varios matices de verde marrón y naranja en distintos grados había muchas colinas lagunas ríos y lagos de aguas de un celeste muy luminoso aquella naturaleza tenía algo de paradisíaco comencé a distinguir unas edificaciones que formaban círculos alrededor de una construcción principal había bastantes pirámides unas con escaleras otras lisas con bases triangulares o cuadradas pero lo que más abundaba una especie de casa semiesférica de diversos colores claros con predominio del blanco después aparecieron los habitantes de aquel mundo desde la altura los vi transitar caminos retosar en ríos y lagunas tenían apariencia humana al menos desde la distancia todos vestían túnicas blancas solamente ciertos detalles eran de otros colores las franjas de los bordes o los cintos no se veía ninguna ciudad no las hay en Ophir ni en ningún otro mundo civilizado Pedrito las ciudades son formas prehistóricas de convivencia dijo a mí ¿por qué? porque tienen muchos defectos uno de ellos es que demasiadas personas en un mismo punto producen un desequilibrio que las afecta tanto a ellos como al planeta y la naturaleza ¿al planeta? sí me contestó a mí los planetas son seres vivientes con mayor o menor evolución solo la vida produce vida todo es interdependiente todo está interrelacionado lo que le ocurre a la tierra afecta a las personas que la habitan y viceversa ¿a mí por qué demasiadas personas en un mismo punto producen un desequilibrio? porque no son felices Pedrito y eso lo percibe la tierra las personas necesitan espacio árboles flores aire libre contacto con la naturaleza la gente más evolucionada también pregunté confundido porque a mí estaba insinuando que las sociedades futuras vivirían en ambientes al estilo granja y yo pensaba que iba a ser todo lo contrario ciudades artificiales en órbita inmensos edificios ciudadelas metrópoles subterráneas plástico por todos lados y guardan las películas la gente más evolucionada sobre todo respondió a mí yo creí que era al revés le dije si en la tierra no pensaran todo al revés no estarían a punto de destruirse nuevamente y esta gente de Ofir a mí no quiso volver a la tierra no ¿por qué? ellos dejaron el nido los adultos no vuelven a la cuna les queda estrecha al acercarnos a unas construcciones de poca altura y de un estilo muy moderno comenzamos a descender esto es lo más parecido a una ciudad en un planeta civilizado es un centro de organización distribución y presentación de actos culturales las personas vienen ocasionalmente a buscar lo que necesitan o también a presenciar alguna manifestación artística espiritual o científica pero nadie vive aquí detuvo la nave a unos 5 metros de altura y con entusiasmo dijo ahora vas a conocer a tus antepasados de hace miles de años vamos a salir de la nave a mí ni lo sueñes tus virus podrían matar a toda la gente de este mundo y por qué a ti no te afectan yo estoy vacunado se podría decir pero antes de volver a mi planeta debo someterme a un tratamiento purificador descontaminante muchas personas transitaban por ahí cuando una de ellas pasó cerca de las ventanas de nuestra nave me di cuenta de algo espantoso eran gigantes a mí estos no son terrícolas son monstruos gigantescos ¿por qué? bromeó porque miden solo unos 3 metros 3 metros poco más poco menos pero ellos no se sienten especialmente grandes a ver a mí tú dices que provienen de la tierra y allá la gente mide poco más de la mitad de ese tamaño te dije que los sobrevivientes en la tierra fueron afectados por radiaciones y desequilibrios en el planeta eso alteró su crecimiento pero al ritmo que van en unos cientos de años alcanzarán su estatura natural nuevamente si sobreviven nadie nos prestaba mayor atención eran personas de piel más bien morena delgadas caderas estrechas y hombros levantados rectos algunos usaban un cinturón parecido al de Ami todos se veían muy tranquilos relajados y amables sus ojos grandes y luminosos denotaban profunda espiritualidad los tenían estirados hacia los lados almendrados no como los de los asiáticos sino como los de las personas que aparecen en las pinturas egipcias son los antepasados de los egipcios mayas incas griegos y celtas entre otros me explicó Ami esas culturas fueron restos de la civilización atlante y estos son descendientes directos de ellos la atlántida exclamé el continente perundido yo creía que eso era una fábula casi todas muy alegres muy alegres y despreocupados te lo dije son despreocupados no se preocupan se ocupan ojalá tú aprendieras a hacer lo mismo Ami Ami porque están tan contentos pregunté eso porque en la tierra la gente anda muy seria en cambio aquí todos parecían estar en una fiesta porque están vivos Pedrito te parece poco y no tienen problemas en realidad tienen desafíos no problemas aquí todo está bien mi tío dice que la vida solo tiene sentido cuando hay problemas para solucionar y que una persona sin problemas se pegaría un tiro porque sería super aburrido tu tío se refiere a problemas para su intelecto lo que pasa es que él tiene actividad en uno solo de los dos cerebros que te mencioné tu tío es simplemente anteactividad intelectual andante el intelecto es un computador que no puede dejar de funcionar a menos que se tenga desarrollado el otro cerebro el emocional cuando el intelecto no encuentra ningún problema que resolver ningún rompecabezas ningún puzzle puede llegar a enloquecer y pensar en pegarse un tiro sentí aludido porque yo también estoy siempre pensando sin cesar y que más hay aparte de pensar percibir disfrutar de lo que se ve escuchar los sonidos palpar tocar respirar conscientemente oler saborear sentir apreciar apreciar el momento presente ¿eres feliz en este momento? no sé si dejaras un momento de pensar serías muy feliz imagínate estás en una nave espacial en un mundo situado años luz de distancia de la tierra estás contemplando un planeta civilizado habitado por los antiguos atlantes en lugar de preguntar tonterías mira a tu alrededor aprovecha el momento sentí que a mí tenía razón pero me quedó una duda y se la expresé entonces pensar no sirve típica conclusión terrícola río a mí si no es lo mejor entonces tiene que ser lo peor si no es blanco debe ser obligatoriamente negro si no es perfecto es demoníaco si no es Dios es el diablo extremismo mental se acomodó en el sillón claro que sirve el pensamiento Pedrito sin él serías un vegetal pero no es el pensamiento la máxima posibilidad humana ¿y cuál es entonces? disfrutar le pregunté Pedrito para disfrutar necesitas darte cuenta de que estás disfrutando ¿y darse cuenta no es pensar? no darse cuenta es conciencia y conciencia es más que pensamiento entonces la conciencia es lo máximo concluí un poco cansado ya de este lío en el que me había metido gracias a mis preguntas tampoco Pedrito dijo a mí con una sonrisa misteriosa te pondré un ejemplo ¿te diste cuenta de que escuchaste una música extraña hace poco? ¿la primera que seleccioné? sí y no me gustó ¿te diste cuenta de que escuchabas una música extraña? eso fue conciencia pero no la disfrutaste no realmente no le dije entonces Pedrito para disfrutar no basta con la conciencia ¿te das cuenta? tienes razón a mí ¿qué falta entonces? lo principal Pedrito la segunda música sí la disfrutaste ¿verdad? sí porque me gustó gustar es una forma de amar ¿sabes? sin amor no hay disfrute y sin conciencia tampoco el pensamiento quedó en un discreto tercer lugar como posibilidad humana el primer lugar lo ocupa el amor nosotros procuramos amarlo todo vivir en amor así disfrutamos más a ti no te gustó la luna a mí sí yo disfruto más por eso soy más feliz que tú entonces a mí el amor es la máxima posibilidad humana ahora sí Pedrito perfecto y eso lo saben en la tierra ¿lo sabías tú? ¿te lo enseñaron en el colegio? me pregunto no allá están apenas en el tercer peldaño en el pensamiento por eso a quienes piensan mucho le llaman sabios ¿y cómo es posible que algo tan sencillo se les haya escapado? a mí me explico porque utilizan uno solo de los dos cerebros pero el pensamiento no puede experimentar amor los sentimientos no son pensamientos algunos llegan a creer que los sentimientos son algo primitivo y que deben ser sustituidos por el pensamiento entonces elaboran teorías que justifican la guerra el terror la deshonestidad la destrucción de la naturaleza la avaricia ahora tu humanidad está en peligro de extinción debido a esos pensamientos tan inteligentes y a esas teorías tan brillantes a mí tenías razón cuando decías que en el planeta pensamos las cosas al revés entonces Pedrito observa un poco el mundo de Ofir aquí las cosas no son tan al revés la falta de sueño todas las emociones del día y las nuevas enseñanzas de Ami me tenían agotado tras los vidrios podía haber personas gigantescas edificaciones estilizadas niños de dos metros de altura vehículos voladores y terrestres pero mi interés se estaba diluyendo debido al cansancio Pedrito ¿sabes qué edad tiene ese señor? Ami se refería a un hombre que conversaba cerca de la nave representaba unos 60 años tenía el pelo blanco pero no se lo veía anciano unos 60 años le dije tienes cerca de 500 años de edad Pedrito sentí un mareo un cansancio la cabeza me iba a estallar ¿sabes Ami? estoy muy cansado quiero reposar dormir volver a casa ya no quiero saber nada más tengo náuseas no quiero ver ninguna otra cosa eso se llama indigestión informativa bromeó Ami ven Pedrito acuéstate aquí un momento me llevó hacia uno de los sillones laterales lo reclinó hasta transformarlo en un huyido diván me acomodé sobre él era muy confortable Ami me puso algo en la base de la cabeza y el sueño me venció instantáneamente me dejé ir dormí profundamente varias horas Capítulo 9 La Ley Fundamental Desperté fresco y descansado lleno de energías como nuevo mi amigo se encontraba revisando unos controles me guiñó un ojo mejor ahora me preguntó si fantástico Ami mi abuelita cuantas horas dormí respondió divertido quince segundos que me levanté a mirar por las ventanas estábamos en el mismo lugar las mismas personas circulaban por ahí el hombre el hombre de cabeza cana todavía conversaba no lejos de nuestra nave nada había cambiado ¿y cómo hiciste que me sintiera tan bien con tan poco tiempo? Pedrito necesitabas dormir para cargar baterías nosotros tenemos cargadores que en quince segundos te reponen igual que ocho horas de sueño extraordinario entonces ustedes jamás se acuestan a dormir le pregunté bueno Pedrito no tanto como jamás es necesario hacerlo de vez en cuando a través del sueño recibimos algo más que carga pero nosotros con un poco tiempo tenemos suficiente no nos descargamos tanto como ustedes vaya le dije los civilizados le sacan el jugo a la vida quinientos años y casi no duermen si Pedrito de eso se trata a mi así que este señor tiene quinientos años y como lo sabes bueno por ciertos detalles de sus vestiduras Pedrito ¿quieres hablar con él? ven nos sentamos frente a una pantalla mi amigo tomó el micrófono y digitó unos puntos sobre el teclado del tablero apareció el rostro del hombre Ami habló en un idioma extrañísimo para mí unos sonidos que parecían solo variedades de shh casi inaudibles los relacioné inmediatamente con la música que parecía el soplido del tren el hombre los escuchó y vino hacia la nave luego nos sonrió por la pantalla como si nos viera y me dijo claramente hola Pedro comprendí que un traductor operaba puesto que los movimientos de sus labios no se correspondían con los de los sonidos que yo estaba escuchando hola respondí nervioso ¿sabes? somos casi parientes mis antepasados también vinieron de una civilización de la tierra ah no se me ocurrió decir nada más interesante él continuó esa civilización se destruyó por falta de amor volví a repetir ¿qué edad tienes Pedro? eh diez digo nueve años ¿y usted señor? a ver unos quinientos años terrestres Pedro y y no se aburre viviendo tanto aburre dijo aburrirse tenía cara de no comprender cuando el intelecto busca actividad y no la encuentra le explicó a mí ah sí lo había olvidado dijo no no me aburro ¿por qué habría de hacerlo? de tanto vivir le dije por ejemplo en ese momento se acercó a él una mujer muy hermosa y bastante joven saludó al hombre con gran ternura él también comenzó a acariciarla y a darle besos hablaron sonrieron luego ella se retiró parecían amarse mucho cuando el pensamiento está al servicio del amor dijo sonriendo no existe el aburrimiento Pedro me pareció que estaba enamorado de esa bella mujer y se lo pregunté ¿está usted enamorado? suspiró en forma profunda y dijo estoy totalmente enamorado de la señorita que acaba de hablar con usted le pregunté socarronamente no de la vida de la gente del universo de este estar existiendo del amor otra dama venía hacia él se veía aún más hermosa que la anterior morena delgada cabello largo sedoso y muy negro prácticamente azul oscuro sus ojos eran de un verde transparente se hicieron unas caricias se besaron en las mejillas se miraron intensamente a los ojos hablaron rieron y luego se despidieron yo pensé que este señor era algo así como un casanova espacial ¿ha ido usted alguna vez a visitar la tierra? le pregunté oh sí me dijo he ido algunas veces pero es muy triste ¿triste? ¿por qué? le pregunté Pedro la última vez que fui la gente se mataba hambre millones de muertos ciudades destruidas campos de prisioneros es muy triste me sentí muy mal como si fuera un cavernario en aquel mundo avanzado lleva a tu planeta un mensaje de mi parte dijo el hombre con una sonrisa de cariño es claro le dije ¿cuál? amor unión y paz nos despedimos para ir a visitar otros lugares del mundo de Ofir le pregunté a Ami ¿tiene dos esposas ese señor? no claro que no me respondió tiene una sola pero besó a las dos con mucho cariño ¿y dónde está lo malo? me dijo se aman ninguna de ambas era su esposa ¿y si la verdadera lo sorprende? me inquieté Ami se rió de mí una vez más en los mundos civilizados Pedrito no existen los celos ¿ah? me entusiasmé creyendo comprender ¿entonces uno puede tener muchas mujeres? dije con malicia me respondió con una mirada transparente no Pedrito una sola no comprendí guardé silencio y preferí contemplar el panorama a través de la pantalla aparecían campos de labranza en los que trabajaban máquinas cada cierto trecho había un carrito como el que habíamos visto y visitado antes no se veían grandes extensiones despobladas tampoco ciudades divisé caminos bordeados de flores árboles y adornos de piedra arroyos puentecitos encantadores cascadas todo todo aquel mundo parecía un jardín al estilo japonés la gente transitaba a pie en grupos pequeños o en parejas no vi ninguna carretera solo pequeños senderos minúsculos vehículos parecidos a los que se utilizan en los campos de golf transportaban a algunas personas a mí no veo automóviles camiones trenes porque no se necesitan pedrito todo el transporte se hace por aire por eso se ven tantos ovnis como hacen para no chocar estamos conectados al supercomputador que puede intervenir los mandos de cada aeronave a mí accionó algunos controles mira pedrito vamos a intentar estrellarnos contra aquellas rocas no te asustes mira solamente mira la nave alcanzó una velocidad tremenda y se lanzó en picada contra las rocas antes de chocar nos desviamos bruscamente y continuamos en sentido horizontal a unos metros de altura Am no había tocado los controles en manera alguna para evitar el desastre es imposible chocar el computador no lo permite que maravilla exclamé aliviado cuantos países hay en Ofir Am ninguno Ofir es un mundo civilizado pero no hay países le pregunté asombrado claro que no o tal vez uno solo me dijo Ofir todo él es un solo país ¿y quién es el presidente? no hay presidente ¿y entonces quién manda? mandar mandar no nadie manda pero ¿quién organiza? eso es otra cosa Pedrito aquí ya está todo organizado pero cuando surge algún imprevisto los más sabios se reúnen con los especialistas en ese tema y toman decisiones o programan el computador que corresponda pero hay muy poco que hacer todo está planificado y las máquinas realizan casi todo el trabajo ¿y la gente? ¿qué hace entonces? le pregunté vivir Pedrito estudiar trabajar disfrutar servir ayudar a quienes podamos pero como en nuestros mundos no hay grandes problemas ayudamos a los mundos incivilizados lamentablemente no podemos hacer demasiado porque todo debe ser hecho dentro de los límites del plan de ayuda enviamos mensajes establecemos contactos como este contigo damos una mano en el nacimiento de las religiones que llevan hacia el amor ¿cómo crees que caía maná del cielo en el desierto como menciona en la Biblia? ¿ustedes? ¿eran ustedes? le pregunté asombrado nosotros dijo Ami también colaboramos en la salvación de la gente mejor cuando los mundos se autodestruyen fue espantoso como se hundió la Atlántida debido a las bombas le pregunté y también al odio Pedrito al sufrimiento al miedo la Tierra no pudo soportar esas radiaciones negativas de los seres humanos y menos aún las explosiones nucleares que se sumaron todo el continente se hundió y si ahora ustedes no cambian si continúan las explosiones atómicas y la infelicidad la Tierra puede volver a no soportarlo y es posible que suceda algo semejante otra vez nunca lo hubiera pensado todo repercute en todo dijo Ami Ami que responsabilidad para nosotros bueno para eso estamos trabajando sonrió yo reflexioné y pensar que hay gente que no acepta que ustedes existen esas personas dijo Ami son ingenuas no solo existimos además les observamos cuidadosamente el universo entero es una unidad un organismo viviente no podemos descuidar los descubrimientos científicos que se produzcan en cualquier mundo incivilizado te dije que ciertas energías en malas manos pueden alterar el equilibrio de la galaxia y eso incluye a nuestros mundos todo repercute en todo Pedrito por eso trabajamos para que ustedes se superen Ami no veo alambrados por ninguna parte como saben a quien pertenece cada terreno Pedrito aquí todo pertenece a todos me quedé pensando largo rato entonces a nadie le interesa progresar le pregunté creo que no te comprendo bien Pedrito a ver Ami progresar salir del montón ser más que los demás te refieres a tener mayor nivel de evolución me pregunto más medidas para eso hay ejercicios espirituales no, no me refiero a las medidas y a que te refieres entonces parecía no comprenderme a tener más que los demás insistí a tener más que Pedrito más dinero no Pedrito aquí no existe el dinero y como compran entonces no no se compra si alguien necesita algo va y lo toma lo que sea me asombre lo que necesite dijo Ami cualquier cosa yo no podía creer lo que estaba escuchando si alguien necesita algo y lo hay ¿por qué no? ¿un carrito de esos que se ven también? o una nave espacial Ami hablaba como si se me estaba diciendo fuese lo más natural del mundo ¿todos pueden tener una nave espacial Ami? todos pueden utilizar una nave espacial Pedrito ¿esta nave es tuya? yo la estoy utilizando y tú también no a mi pregunto si es tuya a ver Pedrito tuya indica posesión pertenencia ya te dije que todo pertenece a todos a quien lo necesite y mientras lo ocupe ¿y qué pasa cuando ella no lo necesita? le pregunté entonces no lo utiliza más sencillo dijo Ami si por ejemplo yo tomo una nave como esta le pregunté y la quiero dejar en mi patio cuando no la ocupo ¿puedo? ¿por cuánto tiempo no la irías a ocupar? digamos tres días le respondí entonces dijo sensatamente es mejor que la dejes en el lugar destinado a estacionar estas naves el aeropuerto como le dirían ustedes y así le sirve a otra persona mientras tú no la ocupas luego cuando llegas tomas esta o la que esté disponible en ese momento pero si yo quiero esta insistí a ver ¿y por qué esta? aquí sobran las naves además son todas más o menos parecidas Ami supón que le tengo cariño como tú a tu anticuado televisor ese televisor sonrió a mi como tú le llamas es un pequeño recuerdo nadie lo necesita porque es anticuado precisamente cuando yo ya no quiera conservarlo lo entregaré para que quienes trabajan en ese tipo de instrumentos decidan si lo desarman o lo modifican también puedo conservarlo toda mi vida no es algo de utilidad pública pero si quieres conservar algo siempre esa misma nave sería un capricho extraño porque tú no la construiste y además hay de sobra debes esperar que llegue y que esté disponible a ver Ami pero si yo quiero utilizar esta misma nave para mí y para que no sea la de nadie más Ami me preguntó extrañado ¿por qué de nadie más? supongamos que no me gusta que me utilicen mis cosas pero ¿por qué? Ami no lograba comprender aquí nadie tiene enfermedades contagiosas no sé le dije pero imagina que me gusta que mis cosas sean mías y de nadie más eso sería posesividad enfermiza egoísmo aseguró no no es egoísmo Ami reía ¿qué es entonces? generosidad ¿así que tengo que compartir mis cepillos de dientes con todo el mundo? protesté extremismo mental otra vez observó Ami no tienes que compartir ni tus cepillos de dientes ni tus objetos personales aquí los hay por millones sobran nadie se esclaviza a ellos pero no querer compartir una nave espacial además en el aeropuerto es revisada por las máquinas encargadas de hacerlo es reparada si es necesario no tienes que hacerlo tú por tu cuenta suena bien Ami pero me imagino que todo es un poco al estilo internado de colegio todo obligatorio vigilado no te equivocas Pedrito aquí las personas gozan de la más amplia y total libertad y no hay leyes y las hay pero todas ellas están basadas en la ley fundamental del universo en beneficio de todas las personas me vas a decir ahora me vas a explicar esa bendita ley le exigí más adelante paciencia sonreía Ami y si violo alguna ley Ami sin darme cuenta sufrirás me castigan me encarcelan le pregunté preocupado no Pedrito aquí no existen el castigo ni las cárceles pero si cometes alguna falta sufres porque tú mismo te estarías castigando yo mismo no entiendo Ami le darías una bofetada a tu abuelita me preguntó Ami no por supuesto que no que cosa me dices imagina que le das una bofetada que te pasaría me dolería mucho me arrepentiría inmensamente sería insoportable para mí eso es castigarse a uno mismo no necesitas que te castiguen ni que te encarcelen hay cosas que nadie hace y no porque lo prohiban las leyes tú no le harías daño a tu abuelita no la herirías no le quitarías sus pequeños objetos personales al contrario intentas ayudarla y protegerla porque la amas si porque la amo así es a ver si entiendes Pedrito aquí todos nos amamos todos somos hermanos hay ocasiones en las que comprender algo nos produce interiormente el efecto de un estallido de luz debido a las explicaciones de Ami yo había podido comprender de pronto todo lo que él había querido decirme aquel mundo era una gran familia en la que todos se amaban recíprocamente y por lo tanto lo compartían todo fraternalmente me pareció algo sencillo ahora y así mismo continuó Ami están organizados todos los mundos evolucionados del universo Pedrito Ami me lo explicó contento de que yo hubiese asimilado el concepto entonces a ver si entiendo Ami la base de la organización es el amor así es Pedrito esa es la ley fundamental del universo ¿qué? ¿cuál? no entendía el amor dijo Ami ¿el amor? sí el amor esa es la ley aseguró Ami yo pensaba que sería algo más complicado en realidad es sencillo simple y natural aseguró Ami sin embargo no es tan fácil de experimentar para eso es necesaria la evolución evolución significa acercarse al amor los seres más evolucionados experimentan y expresan más amor la verdadera grandeza o pequeñez de los seres está determinada únicamente por la medida de su amor Ami ¿y por qué nos cuesta tanto? porque tenemos dentro de nosotros una barrera que impide o frena nuestros mejores sentimientos ¿y cuál es esa barrera? el ego Pedrito una falsa idea acerca de nosotros mismos un yo falso mientras mayor es el ego más importantes nos creemos con respecto a los demás el ego nos hace sentir autorizados para menospreciar dañar dominar y utilizar a los demás para disponer de sus vidas inclusive como el ego es una barrera al amor nos impide sentir compasión ternura cariño afecto empatía amor el ego nos insensibiliza ante la vida es alimentado por falsas ideas por apreciaciones cerradas acerca de nosotros mismos la de los demás y de la existencia fíjate algo Pedrito egoísta se interesa solo por sí mismo y no por los demás ególatra no adora a nadie más que a sí mismo egotista habla solo de sí mismo egocéntrico piensa que el universo gira alrededor de su persona la evolución humana consiste en la disminución del ego para que crezca en amor entonces Ami quiere decir que los terrícolas tenemos mucho ego sí Pedrito depende del nivel de evolución de cada cual continuemos paseando Capítulo 10 Con fraternidad interplanetaria En una concavidad de los Prados había un bonito y pequeño anfiteatro en el que varios seres muy extraños representaban un espectáculo frente al público al principio pensé que estaban disfrazados pero pronto comprendí que no era así los había gigantescos aún más grandes que los de Ofir otros más bajos casi enanos algunos más delgados que los terrícolas otros muy similares a nosotros miradas hermosas y extrañas grandes ojos bocas pequeñas rostros color de oliva casi carentes de nariz y labios me llamó la atención un grupo de niños muy parecidos a Ami aunque no vestían como él él me explicó provienen de mi planeta había cinco de cada mundo danzaban tomados de las manos al son de una bella melodía formando una alegre ronda un balón dorado iba cayendo suavemente cuando se acercaba a algún ser éste lo impulsaba hacia lo alto mientras caía aquel que lo había impulsado y los cuatro restantes de su grupo pasaban bailando en forma armoniosa al centro de la ronda y ejecutaban otra danza al compás de una música nueva que se sumaba a la anterior sin discordar mientras esto ocurría el resto de la ronda continuaba con la danza general al compás de la primera melodía cuando el globo alcanzaba a otro grupo de seres éstos ocupaban el centro al compás de otra música y los anteriores retomaban a su lugar la ronda general iba girando lentamente cada vez que un grupo terminaba su acto el público aplaudía con gran entusiasmo supongo dije que todos estos seres provienen de mundos diferentes así es Pedrito cada grupo muestra las danzas de su planeta entre el público había seres de otros mundos no solo ofirianos el anfiteatro estaba decorado con banderas a su alrededor naves muy diversas se encontraban estacionadas fuera del lugar en un sitio destinado a ellas otras como la nuestra permanecían en el aire ¿quién va ganando? le pregunté a Ami ¿ganando qué Pedrito? parece que esto es una competencia ¿no? competencia ¿no buscan al grupo que lo haga mejor? no, no no ¿y qué buscan entonces? pregunté curioso mostrar lo que sienten Pedrito agradar con un bonito espectáculo estrechar lazos de amistad enseñar disfrutar y al grupo que lo haga mejor que los demás no le dan ningún premio me parecía increíble nadie está comparando nada Pedrito aprenden y se divierten en la tierra expliqué a Ami son premiados los mejores y con eso repuso los últimos quedan humillados y los ganadores les crece el ego dijo Ami sonriendo es duro pero deben esforzarse si quieren ganar ganar Pedrito ser más que los demás otra vez competencia egoísmo división se debe competir contra sí mismo superarse y no contra los demás hermanos esas cosas no existen en los mundos fraternales evolucionados porque allí está la semilla de la guerra y de la destrucción Ami no creo que sea para tanto se trata de competencias sanas deportivas pero enfocadas con criterios cavernícolas dijo Ami ya se han producido guerras que comenzaron por un partido de fútbol hasta se matan en los estadios de la tierra y eso que estás viendo es sano deportivo y también artístico se parece a un juego de niños que hay en mi planeta le dije Pedrito la ronda el círculo son símbolos universales representan la fraternidad también otras cosas entre ellas un mundo a mi que significa el círculo de tu pecho significa la humanidad y el corazón al lado es el amor elevado y libre desapegado la humanidad unida en amor exclamé eres un genio Pedrito dijo muy contento Ami continuamos observando el espectáculo mientras Ami explicaba cada movimiento que ejecutan tiene un significado forma parte de un lenguaje qué bonito le dije me gustaría que mi abuelita viera esto a propósito qué hora es en la tierra a tu abuelita le quedan todavía cuatro horas de sueño podemos verla desde aquí le pregunté sí mediante la conexión con los satélites que tenemos en órbita alrededor de la tierra espera un minuto accionó los controles de una pantalla y apareció mi planeta visto desde mucha altura después vimos a mi abuelita dormida qué maravilla Ami puedes ver todo el universo no hueles tan alto dijo Ami me parece que desconoces el tamaño del universo tienes razón lo ignoro confesé nosotros sabemos de algunos millones de galaxias las más cercanas las otras las vemos desde lejos y más allá ignoramos lo que hay pero esta pantalla es muy entretenida con varios millones de galaxias basta no es cierto reímos sin contar con que podemos sintonizar el pasado de cualquier mundo el pasado le dije cómo es eso posible Ami es fácil todo queda archivado y de muchas maneras nada hay oculto que no llegue a conocerse demostraré una de esas maneras ese balón dorado que flota ahí recibe su luz del sol esta rebota en el globo llega a tus ojos otros rayos salen disparados hacia arriba hacia el espacio viajan por él eternamente si cantamos esa luz en cualquier punto de su recorrido y la amplificamos estaremos viendo el globo tal como fue en el pasado eso es increíble más adelante Pedrito puedo mostrarte a Napoleón César y Jesús en acción en serio y a ti mismo hace algunos años pero por el momento quiero que conozcas un poco más de Ofir comenzamos a elevarnos dejando atrás aquel anfiteatro una luminosa nave pasó muy cerca de nosotros haciendo cambio de luces la nuestra también lo hizo mientras Ami sonreía pícaramente ¿quién era? ¿algún amigo tuyo a mí? era gente alegre y divertida proveniente de un mundo que visité hace mucho tiempo ¿y qué significa ese cambio de luces que hacen? un saludo Pedrito un saludo de amistad me fueron simpáticos y nosotros a ellos ¿y cómo sabes eso? ¿no lo sentiste Pedrito? no claro que no eso se debe a que no te observas si estuvieras atento a ti mismo al igual que hacía el exterior descubrirías muchas cosas ¿no sentiste cierta alegría cuando se aproximaba esa nave? no sé a mí creo que no estaba pensando que podríamos chocar ah Pedrito estabas otra vez preocupado reía a mí mira esa nave que va allá es de mi mundo fíjate que es idéntica a esta ay a mí me gustaría conocer tu planeta en otro viaje te llevaré hoy no tenemos tiempo ¿prometido a mí? sí si escribes el libro prometido y al pasado también me llevarás al pasado también afirmó a mí y a las playas de Sirio también también reía el niño espacial tienes buena memoria y también al planeta que estamos preparados para albergar a los que rescataremos en caso de producirse la destrucción de la tierra a mí eso quiere decir que la destrucción es inevitable mi querido Pedrito depende de lo que hagan ustedes por vivir unidos sin fronteras sin injusticias sin armas y formar un solo país la tierra ¿verdad Ami? así debe ser los regionalismos exagerados revelan poca elevación de miras egoísmo un excesivo apego a un lugar no deja espacio para amar al resto de los lugares el universo es muy grande ¿sabes? debemos pensar y amar en grande algunos creen que los de su calle son mejores que los del resto de las calles del mundo en verdad tienes razón Ami debemos vivir sin fronteras que solo la atmósfera sea nuestra frontera exclamé con entusiasmo ni siquiera eso Pedrito el universo es libre el amor es libertad nosotros no necesitamos pedir permiso a nadie para venir a este mundo o al que deseemos visitar Ami cualquiera puede llegar a este mundo sin pedir autorización y a cualquier otro mundo del universo ¿y la gente de aquí no se enoja? ¿por qué habría de molestarse? Ami se regocijaba con nuestro diálogo no sé a mí me cuesta aceptar tanta maravilla trataré de explicarte Pedrito los mundos evolucionados forman una confraternidad universal todos somos hermanos amigos todos nosotros libres de ir o venir mientras no perjudiquemos a nadie nada es secreto nada es prohibido no hay guerras de galaxias no hay violencia entre nosotros la violencia es una característica de los mundos primitivos y de las sociedades que esos seres construyen no hay competencia entre nosotros Pedrito nadie quiere ser más que su hermano lo único que todos queremos es disfrutar sanamente de la vida pero como hermanos amándonos nuestra mayor dicha la obtenemos sirviendo ayudando a los demás y siendo útiles somos dichosos todos tenemos la conciencia en paz amamos al creador y le agradecemos por darnos la existencia y permitirnos disfrutar de ella la vida es muy sencilla para nosotros aunque tengamos muchos avances científicos y si la humanidad de la tierra logra sobrevivir si logra sobreponerse a sus egoísmos y desconfianzas nosotros nos haremos presente para ayudarnos para que se integren a la confraternidad cósmica si lo consiguen Pedrito la vida ya no será una dura competencia por sobrevivir comenzará la dicha para todos les daremos las herramientas para que puedan hacer de la tierra un mundo feliz en paz justo y unido ay es hermoso lo que dices a mí es hermoso porque es verdad Pedrito solo la verdad es hermosa cuando llegues a tu mundo escribe ese libro para que sea una voz más otro grano de arena cuando yo les diga todos me creerán y dejarán sus armas para vivir en paz dije muy convencido a mí volvió a reírse de mí acariciándome la cabeza pero esta vez no me molesté porque ya no lo consideraba un niño como yo sino mejor que yo que inocente eres Pedrito no te das cuenta de que están en guerra compitiendo en forma feroz terriblemente dormidos tan seriotes y graves pero las verdades del universo no son serias son hermosas ¿te parece serio un campo de flores? no a mí es bonito respondí así es Pedrito si quienes dirigen los países y ejércitos fueran los creadores de las flores les pondrían balas en lugar de pétalos y leyes inhumanas y rígidas en lugar de tallos entonces a mí no me van a creer los niños y quienes son como niños te creerán los adultos piensan que solo las cosas horribles son verdaderas coleccionan objetos materiales adoran las armas y no se interesan por nada que sea hermoso y verdadero consideran que la oscuridad es luz y la luz oscuridad esos no se interesarán por tu libro pero los niños saben que la verdad es hermosa y pacífica ellos continuarán para difundir nuestro mensaje el cual llegará a través de ti es un proceso nosotros cumplimos con brindar nuestra ayuda al servir la humanidad debe ahora hacer un esfuerzo por sí misma a mí y si no hacen caso y destruyen el mundo tendremos que hacer lo mismo que miles de años atrás rescatar a quienes tienen buen nivel dije así es Pedrito y tengo yo 700 medidas nuevamente intenté todo aquel que hace algo por la paz tiene un buen nivel Pedrito y todo aquel que no hace nada pudiendo hacer algo es indiferente o cómplice le falta amor no tiene buen nivel entonces apenas llegué a casa me pongo a escribir dije un poco asustado a mí una vez más se rió Capítulo 11 Bajo las aguas nos acercábamos a un inmenso lago de aguas muy celestes sobre él se deslizaban embarcaciones de vela y de motor en las orillas la gente se bañaba sentí verdaderos deseos de sumergirme en esas aguas cristalinas pero no puedes hacerlo Pedrito por mis microbios ¿verdad? así es había un embarcadero al que la gente llegaba para tomar libremente cualquier vehículo acuático yates yates lujosos pequeños botes de remos unas bonitas esferas transparentes de diversos tamaños bicicletas marinas y equipos de buceo entonces aquí uno puede tomar cualquier cosa le dije a mí claro así es pienso que la mayoría buscará los yates de lujo estás equivocado Pedrito a muchos les gusta remar a otros juguetear con una pequeña barca tener la sensación de cercanía del agua hacer ejercicio físico ¿por qué hay tantas diversiones? es domingo hoy Ami aquí es domingo todos los días reía Ami algunos tomaban equipos de buceo y se sumergían ¿qué hacen bajo el agua? pasear conocer disfrutar de la vida ¿quieres ir allá? pero me dijiste que no puedo salir de la nave Ami Ami puso rumbo al lago mientras sonreía nos sumergimos en él fue muy bonito ver aparecer ese mundo subacuático muchas personas y vehículos se desplazaban bajo la superficie de las aguas la mayoría eran esas esferas transparentes un niño provisto de lentes para bucear y de un pequeño tanque de oxígeno pasaba cerca de nosotros al vernos se aproximó a nuestra nave y pegó su nariz contra el vidrio de una de las ventanas haciéndonos unas morisquetas Ami se reía pensé que si yo hubiera estado buceando en una playa de mi mundo no me habría acercado con tanta confianza un ovni submarino en el fondo del lago apareció una enorme cúpula transparente con luces de diversos colores había una especie de restaurante en el interior de esa gran burbuja adentro se veían mesitas una orquesta y una pista de baile las personas danzaban al compás de un ritmo alegre algunos batían las palmas mientras observaban desde las mesas llenas de helados y bebidas de vasos altos tampoco se paga aquí le pregunté a Ami en ninguna parte Pedrito entonces Ami si la vida es tan fácil como es que la gente no se dedica a pasarla bien en vez de trabajar aquí hay poco trabajo Pedrito el más pesado lo hacen las máquinas y los robots eso es mejor que irse al cielo le dije estamos en el cielo ¿no? yo iba comprendiendo cada vez con mayor claridad lo maravilloso que debía ser vivir en un mundo como ese pero esto Pedrito hay que ganarlo dijo Ami continuamos avanzando lentamente por el fondo de aquel lago poblado por extraños peces y plantas aparecieron unas pirámides que se elevaban entre algas y corales de variados matices Ami no hay tiburones por aquí ni tiburones ni serpientes ni arañas ni fieras nada agresivo o venenoso este Pedrito es un planeta evolucionado por lo tanto ya no tiene especies alejadas del amor esas quedan para los mundos que se las merezcan ¿y qué comen los peces? lo mismo que las vacas y caballos de tu planeta vegetales en los mundos civilizados nadie mata para vivir ningún animal se come a otro entonces tú no comes carne ¿qué quisiste decirme? yo no había querido decir nada ofensivo pero a mi reía claro que no comemos carne qué asco qué maldad matar esos pollitos cerditos y vaquitas inocentes así como lo había descrito me pareció maldad a mí también fue en ese momento cuando decidí no volver a comer carne a propósito de comida dije sintiendo mi estómago vacío ¿tienes hambre Pedrito? mucha ¿no habrá alguna comida extraterrestre por ahí? claro busca allá atrás me dijo y me señaló un armario tras los sillones de comando levanté una tapa que se deslizaba hacia arriba apareció una pequeña despensa llena de envases de un material que parecía madera marcados con signos extraños trae el más ancho me dijo no supe cómo abrirlo parecía hermético a mí reía ante mi confusión Pedrito oprime el punto rojo al hacerlo se levantó suavemente la tapa aparecieron unas frutas parecidas a las nueces de color ambarino claro algo transparente ¿qué son estas cosas? come una prueba me dijo a mí la tomé era blanda como esponja la probé con la punta de la lengua tenía un sabor más bien dulce come hombre come que no es veneno a mí no se perdía ninguno de mis movimientos pásame una le acerqué el envase y tomó una de las frutas se la echó en la boca y la comió con deleite mordí un poquito y la sobarí con cuidado tenía un gusto como a maní nueces o avellanas su sabor era muy delicado me gustó fui adquiriendo confianza el segundo bocado me pareció exquisito son muy sabrosas a mí no comas más de tres o cinco pedrito tienen demasiadas proteínas ¿qué cosa es esto a mí? es una especie de miel reía a mí de algo así como abejas ahora reía más me gusta ¿puedo llevarle algunas a mi abuelita? claro pedrito pero deja aquí el envase solo a tu abuelita a nadie más de las muestres cómanlas todas no guardes ninguna prometido prometido a mí mmm son deliciosas no tanto para mi gusto dijo a mí como unas frutas de la tierra ¿cuáles? esas que llaman damascos o albaricoques ¿te gustan? claro en mi planeta son muy apreciadas hemos intentado adaptarlas a nuestro suelo pero sin obtener todavía ese sabor que tienen en la tierra es frecuente la aparición de ovnis en las plantaciones de damascos a mí reía con sus carcajadas de bebé ¿ustedes se los roban? pregunté con gran sorpresa robar ¿qué es robar? fingía no saberlo tomar lo que pertenece a otro a mí ah pertenencia de nuevo me dijo entonces no podemos evitar las malas costumbres de nuestros mundos reía nuevamente y nos robamos unos cinco o diez damascos me hizo gracia aunque algo no me gustaba robar es robar ya sea una fruta o un millón de dólares y se lo dije ¿por qué no dejar en la tierra que quien necesite algo lo tome sin pagar? preguntó a mí ¿estás loco? le dije nadie se tomaría la molestia de trabajar si no va a ganar nada no tienen amor entonces Pedrito sino solo egoísmo no pueden dar si no van a recibir algo a cambio a mí tenía un estilo muy especial para decir cosas duras con una sonrisa con ternura y comprensión imaginé que yo era el dueño de una plantación dedicada al cultivo de damascos llegaba la gente y tomaba mis frutas sin pagar nada luego aparecía un pillo que se aprovechaba de mí venía con un camión a llevarse todas mis frutas yo intentaba protestar pero él se alejaba con su vehículo lleno y burlándose me decía ¿qué? ¿no hay amor en ti? eres egoísta jajaja uff cuanta desconfianza a mí vio toda mi película mental y dijo en una sociedad civilizada Pedrito nadie se aprovecha de nadie ¿qué va a hacer ese hombre con el camión lleno de frutas? venderlas claro le dije nada se vende no hay dinero aquello me hizo gracia no había recordado que no existía el dinero en un mundo civilizado está bien pero ¿por qué voy a trabajar por nada? le pregunté él me contestó si hay amor en ti vas a estar dichoso de poder servir a los demás y así tienes derecho a ser servido puedes ir donde el vecino y tomar de su siembra lo que necesites del lechero tomas su leche del panadero el pan y así sucesivamente y si en lugar de hacerlo todo en forma aislada y desordenada la sociedad se organiza y se llevan los productos a los centros de distribución y si en lugar de trabajar tú lo hacen las máquinas siguió explicándome o a mi nadie haría nada siempre habría algo que hacer Pedrito supervisar las máquinas crear otras más perfectas ayudar a quienes nos necesitan perfeccionar nuestro mundo y a nosotros mismos y también disfrutar del tiempo libre si a mi pero no faltaría el que solo quiere aprovechar y no hacer nada el pillo afirmé recordando al hombre del camión ese a quien calificas de pillo me explicó tiene un bajo nivel de evolución menos de 400 medidas mucho egoísmo y poco amor en realidad se cree pillo astuto inteligente pero es muy tonto con ese nivel no se puede ingresar a mundos civilizados como este en los mundos civilizados se considera un gran privilegio trabajar más para poder servir más aquí mucha gente se divierte pero la mayoría está trabajando en otros lugares en laboratorios universidades en todas esas pirámides y también en misiones de servicio en planetas incivilizados la vida pedrito es para ser feliz para disfrutarla pero la máxima felicidad se obtiene sirviendo a los demás entonces esta gente Ami es perezosa por la risa de Ami supe que otra vez me equivocaba no no lo es sucede que las oportunidades de servir son escasas en estos mundos Ami ¿cuántas horas diarias trabajan? depende del tipo de labor me explicó si es agradable podemos trabajar jornadas completas como yo en este momento pero esto es un gran privilegio Pedrito ¿tú trabajando? ¿en qué estás trabajando? le pregunté yo veo que estamos paseando Ami reía a escucharme yo soy algo así como un profesor o mensajero Pedrito es lo mismo casi no me pareció que fuese lo mismo en ese momento vi a dos jóvenes que forcejeaban la ventana de una pirámide submarina intentaban entrar a robar Ami captó mis pensamientos y rió no Pedrito están limpiando los vidrios tienes la imaginación llena de delito ¿cómo es aquí la policía Ami? policía Pedrito ¿para qué? para cuidar para evitar que los malos ¿cuáles malos? volvió a repetirme no hay ningún malo aquí ¿estás seguro? bien nadie es perfecto Pedrito pero con 700 medidas la información y los estímulos precisos y dentro de un sistema de organización social apropiado todos dejan de ser nocivos para sus semejantes ya no se necesita ser malo y tampoco la policía que increíble le dije increíble Pedrito es que en un mundo se maten unos a otros eso es increíble tienes razón Ami ahora que lo pienso me parece imposible que algún día en la tierra lleguemos a vivir como ustedes somos malos nos falta amor a mi mismo hay gente que no me gusta pensé en un compañero de colegio que está siempre serio cuando uno está entusiasmado o jugueteando basta una mirada suya para que se venga el ánimo a los pies también recordé a otro que se cree santo afirme que la virgen se le aparece y le dice que él se irá al cielo siempre está condenándonos porque hacemos algunas travesuras y bromas y porque no vamos mucho a misa no definitivamente no me gusta a mi tampoco me resultan agradables todas las personas de mi mundo Pedrito o de cualquier otro pero no porque no me parezcan simpáticas voy a hacerles algún daño ¿en serio tienes defecto a mí? me entusiasmé yo creía que tú eras perfecto yo tampoco les haría daño a ese par de sacos de plomo pero no me obligues a vivir con ninguno de ellos en los mundos evolucionados Pedrito hay almas que no se atraen pero tampoco se rechazan para misiones o trabajos de larga convivencia se buscan personas afines aunque al llegar a las 1500 medidas se ama a toda la gente debemos intentar avanzar por ese camino pero ni a ustedes ni a nosotros se nos exige tanto por el momento entonces no es necesario que los terrícolas seamos perfectos a mí ahora sí que río con ganas mi amiguito espacial los terrícolas perfectos Pedrito ¿sabes tú qué es ser perfecto? ser como Dios le pregunté eso mismo ¿quién puede? yo no me dijo yo tampoco le respondí es típico de la mitomanía terrestre del extremismo mental se matan sin compasión torturan engañan se esclavizan a lo material tienen un bajo nivel evolutivo y exigen perfección ¿bastaría con que bajaran las armas y vivieran en paz como una familia? solo eso para lograrlo no necesitan ser perfectos solo deben dejar de ser dañinos eso es mucho más fácil que lograr la perfección me explicaba solo un clap de los dedos y el mundo comienza a vivir en paz pero les parece una locura una utopía un imposible en cambio me dijo la perfección eso si les parece posible pero no hacen nada por la humanidad y solo se dedican a buscar pequeñas faltas ajenas o propias cuelan mosquitos y tragan camellos a mi y si uno se retira a una montaña a buscar a Dios mi colegio es religioso por eso se tocan siempre estos temas pedrito si alguien se ahoga en un río mientras tu rezas en la orilla sin hacer nada por esa persona estaría Dios complacido contigo me preguntó a mi no se le dije tal vez mis oraciones le complazcan a ver pedrito cual es la ley fundamental del universo el amor le respondí y en que actitud tuya hay más amor pedrito rezando indiferente mientras tu hermano se ahoga o intentando salvarle la vida no se si en mi ocasión estoy amando a Dios veamoslo de otro modo si tu tienes dos hijos uno se esta ahogando en un río el otro se dedica a adorar un retrato tuyo y no hace nada para salvar a su hermano te parece correcta esa actitud no por supuesto que no le dije preferiría mil veces que salvara a mi otro hijo pero tal vez Dios no sea como yo no te lo imaginas vanidoso interesado simplemente en que lo adoren indiferente por la suerte de sus otros hijos pedrito si tu que eres imperfecto no actuarías así como podría el que es perfecto todo amor ser peor que tu en realidad no lo había visto de ese modo a mi Dios prefiere un no creyente servicial con sus hermanos que un beato inútil para su mundo que se ahoga interesado solo por una ilusoria salvación evolución o perfección individual me explicó no me había dado cuenta a mi por qué sabes tanto acerca de Dios sencillo Pedrito porque Dios es amor por lo tanto quien experimenta amor experimenta a Dios y quien ama solo quiere ser útil a mi que religión es la tuya ninguna me dijo o tal vez si no se en todo el universo evolucionado la única religión es la religión universal consiste en vivir en amor porque el amor es Dios aparte de eso no tenemos ningún sistema de creencias excepto una le dije cuál sería Pedrito bueno eso de que el amor es el universo fundamental de la ley la ley fundamental del universo Pedrito pero no es una creencia sino una ley comprobada científica y espiritualmente porque ciencia o espiritualidad es lo mismo para nosotros también lo será para ustedes cuando vuestra ciencia descubra el amor yo pensé que era una una superstición preguntó a mi riendo si algo así le dije una buena intención tal vez te equivocaste de nuevo Pedrito vamos a ver unas personas muy especiales capítulo 12 la nueva era salimos del agua y nos dirigimos a gran velocidad hacia la superficie del planeta Ofir al poco tiempo llegamos a unas edificaciones nos detuvimos nos detuvimos en el aire y casi me desmayo con lo que vi varias personas volaban estaban suspendidas en el aire con los brazos abiertos algunos verticalmente otros en posición horizontal todos tenían los ojos cerrados y sus rostros denotaban gran dulzura y concentración se deslizaban como águilas describiendo inmensos círculos Ami accionó el sensómetro y enfocó a uno de ellos vamos a ver su nivel de evolución dijo apareció el hombre muy transparente la luz de su pecho era un espectáculo maravilloso traspasaba los límites de su cuerpo irradiando una esfera de luz que lo rodeaba y se extendía mucho más allá de él estas personas experimentan con la fuerza más poderosa del universo Pedrito la fuerza del amor me explicó ¿y cómo pueden volar? pregunté fascinado el amor los eleva Pedrito algo así hicimos nosotros en la playa ¿recuerdas? ah pero estos deben tener una cantidad bárbara de medidas Ami estas personas Pedrito tienen alrededor de mil medidas pero se concentran en el amor y logran superar las dos mil estos son ejercicios espirituales cuando terminan la práctica vuelven a su nivel habitual hay mundos en los que sus habitantes viven normalmente como ellos ahora pero hay otros a los que ni tú ni yo podríamos llegar por el momento allí habitan seres que superan las diez mil medidas son los seres solares son amor casi puro ¿seres solares Ami? claro me explicó los habitantes de los soles jamás lo hubiera imaginado Ami es natural Pedrito nadie puede mirar más arriba del escalón sobre el que se encuentra nadie puede imaginar lo que no conoce vamos a ver ese grupo que está más allá a lo lejos había unas cincuenta personas sentadas en el prado formando un círculo al igual que los hombres que volaban parecían brillar a simple vista tenían las piernas cruzadas y la espalda recta meditaban u oraban ¿qué hacen? le pregunté estos seres envían hacia otros mundos menos evolucionados de la galaxia algo así como mensajes telepáticos pero no se perciben solo con la mente es imprescindible también el corazón y ya me hablaste de eso Ami ¿qué dicen esos mensajes? Pedrito procura poner atención a tu pecho calma tus pensamientos y tal vez los recibas estamos muy cerca de la fuente de emisión no, no así no relaja tu cuerpo cierra tus ojos y permanece atento como escuchando así lo hice al principio no sentí nada excepto una emoción especial desde que nos acercábamos a ese lugar pero luego me invadieron unos sentimientos ideas y empecé a tener unos pensamientos todo aquello que en amor no se sustente ha de ser destruido olvidado en el tiempo repudiado una especie de claridad interior me llegaba luego mi mente ponía palabras a esas sensaciones que tenía era algo muy extraño y hermoso y así continuó y todo aquello que en amor se sustente amistad o pareja familia o agrupación gobierno o nación alma individual o humanidad será firme y segura ha de prosperar y fructificar y no conocerá destrucción yo podía casi ver al ser que decía aquello para mí no se trataba de esas personas para mí era Dios el amor mismo quien hablaba ese es mi pacto esa es mi promesa y mi ley ¿pudiste captarlo Pedrito? me preguntó a mí entonces abrí los ojos oh sí ¿de qué se trata todo esto? es hermoso esos mensajes provienen desde lo profundo desde el amor que es Dios estos amigos que ves aquí los reciben y los retransmiten a otros mundos menos evolucionados como el tuyo allí los captan otras personas pero no siempre los retransmiten con pureza porque ella depende del nivel de conciencia del receptor nivel de conciencia ¿qué es eso a mí? el nivel de conciencia Pedrito es el grado de equilibrio entre los dos cerebros él hace que los mensajes puedan ser utilizados para lo que realmente son crear un nuevo mundo o si van deformados para aumentar la confusión el miedo y la violencia un nuevo mundo si el de la era de acuario Pedrito ¿qué es eso de la era de acuario? la era de acuario es una nueva etapa evolutiva del planeta tierra el fin de milenios de barbarie una nueva era de amor tu planeta comienza a ser regido por nuevas energías cósmicas y geológicas más sutiles que favorecen el crecimiento del amor en todos los seres que lo habitan ustedes ya podrían vivir como aquí en Ofir ¿y por qué no lo hemos hecho todavía Ami? porque continúan guiándose por viejas ideas y sistemas que no se adaptan a los nuevos tiempos y solo hacen sufrir a la gente de tu mundo pero los seres han nacido para ser felices Pedrito no para sufrir por eso estamos trabajando en este plan de ayuda ¿no has notado que en la tierra últimamente se habla mucho más del amor? sí es verdad tienes razón Ami ello se debe a que en esta era de acuario muchas personas reciben estos mensajes y la mayoría siente la fuerza de la radiación de amor que ahora es mucho mayor entonces Ami ¿por qué hay más sufrimiento ahora en la tierra? en otras épocas hubo guerras mundiales miseria pestes sí Pedrito pero la gente era más insensible sufría menos ante las atrocidades creía que las guerras eran justas hoy ya no hoy la inmensa mayoría solo quiere vivir en paz es una nueva horneada humana producto de radiaciones más finas y sufren más porque a mayor sensibilidad mayor sufrimiento ante el dolor lamentablemente nos alejamos a una tremenda velocidad de aquel lugar impregnado de extrañas vibraciones espirituales llenas de amor Ami ¿cuántas horas nos quedan? a ver dos nos quedan dos horas Pedrito qué raro yo siento como si hubiéramos estado unas doce horas en esta nave desde que me subí en la playa te dije que el tiempo se puede estirar a ver vamos a ir al cine mira allá abajo habíamos llegado a una zona nocturna del planeta Ofir pero todo se veía muy iluminado por multitud de fuentes de luz artificial en los prados y en las edificaciones observé algo como un cine al aire libre con muchos espectadores la pantalla era una lámina de cristal sobre la que aparecían imágenes en colores juegos de formas y matices al compás de una música muy suave frente a la pantalla había un asiento especial destacado del resto sobre él se encontraba una mujer con algo parecido a un casco en la cabeza permanecía con los ojos cerrados muy concentrada ¿de qué se trata esto a mí? Pedrito lo que ella imagina aparece en la pantalla es un cine que no necesita firmadoras ni proyectores exclamé pero esto es demasiado maravilloso técnica dijo a mí simple técnica la mujer terminó de presentar su espectáculo un hombre tomó su lugar mientras el público aplaudía comenzó a escucharse otra música en la pantalla se vieron unas aves estilizadas que volaban al compás de la música sobre parajes que parecían de cristal o de piedras preciosas aquello era muy bonito algo así como dibujos animados estuvimos largo rato contemplando en silencio aquella maravilla extraterrestre el hombre luego bajó y llegó un niño presentó una historia de amor entre él y una chica de otro mundo ocurría en diversos y extraños planetas las imágenes menos precisas que las anteriores a veces se esfumaban en forma total le pregunté a mí a qué se debía eso pedrito él es un niño no tiene todavía la capacidad de concentración de un adulto pero lo hace muy bien para su edad la música también la imagina las imágenes y la música al mismo tiempo pedrito no no en este mundo pero hay otros en los que sí pueden lograr tal proeza en ofid existen salas de conciertos en las cuales el artista simplemente imagina la música y el público escucha ¿quieres ir a un parque de diversiones? claro me entusiasmé llegamos a un mundo de fantasía todo tipo de entretenimientos gigantescas montañas rusas lugares en los que la gente quedaba levitando mientras se moría de la risa imitación de lugares fabulosos y seres fantásticos mientras mayor es la evolución más se es como un niño me explicó a mí en estos mundos tenemos muchos lugares como este un alma adulta es un alma de un niño necesitamos de juego de fantasía de creación morirnos de risa no hay juego fantasía o creación mayor que el universo cuyo creador es el amor Dios le dije a mí el amor es Dios en nuestros dos idiomas tenemos una sola palabra para referirnos al creador a la divinidad a Dios esta palabra es amor y la escribimos con mayúscula ustedes también lo harán algún día a mí cada vez más me doy cuenta de la importancia del amor y sabes muy poco todavía Pedrito vamos terminó la visita a Ofil este mundo que vive como ustedes podrían hacerlo a partir de mañana mismo si se unieran en amor nosotros les enseñaríamos el resto ahora vamos a un mundo que ni tú ni yo podemos alcanzar todavía solo visitar fugazmente con algún propósito noble como este allá nadie baja de dos mil medidas el viaje es largo lo aprovecharé para contarte algunas otras cosas siéntate en ese sillón Ami accionó los controles la nave vibró con suavidad las estrellas aparecieron a alargarse y tras los vidrios apareció la neblina que indicaba que íbamos hacia un mundo lejano capítulo 13 una princesa azul dijiste que hay personas a las que te es difícil amar ¿verdad Pedrito? sí contesté es malo no amar sí sí respondí ¿por qué te parece que es malo no amar? porque tú dijiste que el amor es la ley y todo eso olvídate de lo que yo te dije supongamos que te estoy engañando o que estoy equivocado imagina un universo sin amor yo comencé a visualizar mundos en los que nadie amaba a nadie todos eran fríos y egocéntricos porque al no haber amor no hay freno al ego como decía Ami todos luchaban contra todos se lastimaban se agredían se destruían recordé las energías que había mencionado Ami esas capaces de producir un descalabre cósmico imaginé un ego herido y suicida oprimiendo el botón solo por venganza estallaban las galaxias en una reacción en cadena Ami si no hubiera amor no habría universo deduje a ver Pedrito podríamos decir entonces que el amor construye y que la falta de amor destruye si claro que si conteste al final resulta eso Pedrito ¿quién creó el universo? Dios le respondí si el amor construye y Dios construyó el universo ¿habrá amor en Dios? claro me llegó la imagen de un ser maravilloso y resplandeciente que por amor creaba galaxias mundos estrellas Pedrito procura sacarle la barba otra vez y Ami en verdad nuevamente lo había imaginado con barba y rostro humano pero ahora no en las nubes sino en medio del universo entonces podemos decir que Dios tiene mucho amor por supuesto dije por eso no le gustan el odio ni la destrucción bien Pedrito a ver ¿para qué creó Dios el universo? pensé largo rato y no supe la respuesta luego protesté ¿no crees que soy un niño? soy muy pequeño para responder esa pregunta a mí no me hizo caso ¿para qué le vas a llevar esas nueces a tu abuelita? para que las pruebe sé que le van a gustar ¿y tú quieres que le gusten? claro ¿y por qué? para que le gusten para que esté contenta ¿y por qué quieres que esté contenta? porque la amo me sorprendí yo mismo al comprobar que otra de las características del amor es desear la felicidad de aquellos a quienes amamos ¿por eso quieres que le gusten las nueces? que esté contenta que sea feliz sí por todo eso ¿para qué crea Dios gente mundos paisajes sabores colores aromas? para que seamos felices exclamé contento por haber comprendido algo que antes ignoraba muy bien Pedrito entonces ¿nos ama Dios? claro nos ama muchísimo entonces si él ama nosotros deberíamos también amar o no me preguntó Ami sí si Dios ama perfecto ¿hay otro hay algo superior al amor? Ami tú dijiste que era lo más importante y también te dije que olvidaras lo que te había dicho sonrió hay quienes opinan que es superior el pensamiento ¿qué vas a hacer para darle esas nueces a tu abuelita? veré cómo le preparo una sorpresa y vas a utilizar tu intelecto para eso ¿verdad? claro voy a pensar muy bien un lindo plan entonces tu intelecto sirve a tu amor o será al revés no entiendo a mi a ver Pedrito ¿cuál es el origen de querer que tu abuelita sea dichosa? ¿tu amor o tu pensamiento? ah mi amor claro de ahí nace todo de ahí nace todo perfecto tienes mucha razón Pedrito entonces primero ama y después utilizas tu pensamiento para hacer feliz a tu abuelita ¿verdad? tienes razón a mí pongo mi intelecto al servicio de mi amor primero está el amor entonces Pedrito ¿qué hay por sobre el amor? nada pregunté exacto nada respondió a mí se volvió hacia mí con una mirada luminosa y si comprobamos que Dios tiene mucho amor ¿qué es él? no sé le contesté si hay algo mayor que el amor Dios debe ser eso ¿verdad? sí creo que sí ¿y qué es mayor que el amor? no sé a mí ¿qué dijimos que había por sobre el amor? dijimos que no había nada entonces Pedrito ¿qué es Dios? preguntó ah ah claro Dios es amor tú lo has dicho varias veces y la Biblia la Biblia también lo dice pero yo pensaba que Dios era una persona con mucho amor no Pedrito no es una persona con mucho amor Dios es el amor mismo o lo que es lo mismo el amor es Dios ay a mí creo que que no entiendo a ver Pedrito te dije que el amor es una fuerza una vibración una energía cuyos efectos pueden ser medidos con los instrumentos apropiados como el sensómetro por ejemplo sí sí lo recuerdo la luz también es una energía o vibración sí a mí sí Pedrito y los rayos X infrarrojos los ultravioletas y también el pensamiento todo es vibración de la misma cosa a diferentes frecuencias mientras más alta la frecuencia más fina es la materia o energía una piedra y un pensamiento es la misma cosa vibrando a diferentes frecuencias y qué es esa cosa pregunté amor Pedrito en serio un pensamiento una roca son amor en serio todo es amor todo es Dios entonces Dios creó el universo con puro amor Dios el amor creó es una forma de decir la verdad es que Dios se transforma en universo en piedra en ti en mí en estrella en nube en flor entonces Ami yo soy Dios Ami sonrió con ternura y dijo una gota de agua de mar no puede decir que ella es el mar aunque esté compuesta de lo mismo verdad tú estás hecha de la misma sustancia de Dios es amor la evolución nos permite ir reconociendo y recuperando nuestra verdadera identidad el amor entonces yo soy amor claro apúntate hacia ti mismo no te entiendo Ami cuando dices yo donde te indicas en qué parte de tu cuerpo indícate diciendo yo a ver me señale a mí mismo y apunte el centro del pecho diciendo yo porque no te indicaste la punta de la nariz por ejemplo en la frente en la garganta en el ombligo me pareció cómico imaginarme apuntando hacia otro lugar que no fuese el pecho diciendo yo no sé por qué me apunto aquí dije riendo porque ahí estás realmente tú tú eres amor y tienes tu morada en tu corazón en el centro de tu pecho tu esencia tu chispa divina tu cabeza es una especie de periscopio como en un submarino le sirve para que tú me apuntó el pecho puedas percibir el exterior un periscopio con un computador en su interior el cerebro con él intentes y organizas tus funciones vitales las extremidades te sirven para trasladarte y manipular objetos pero tú estás aquí volvió a tocarme un punto en el centro del pecho tú eres amor entonces cualquier acto que realices se encuentra del amor es un acto contra ti mismo y contra Dios que es amor es por eso que la ley fundamental del universo es amor que el amor es la máxima posibilidad humana y que el nombre de Dios es amor por lo tanto Pedrito la religión universal consiste en experimentar y entregar amor esa es mi religión solamente esa Pedrito el amor ahora sí que me quedó claro muchas gracias a mí sabes Pedrito agradecimiento es uno de los doce frutos del árbol árbol de la vida árbol de la vida árbol de la vida ¿qué es eso? ¿por qué dices árbol de la vida? porque del amor nace la vida ¿no has escuchado acerca de hacer el amor? cierto ¿cuáles son esos doce frutos? ¿me lo puedes decir? por supuesto escucha bien los frutos del amor son verdad libertad justicia sabiduría belleza son algunos de ellos intenta tú ir descubriendo a los demás y procura ponerlos en práctica no es fácil a mí nadie te pide perfección Pedrito ni siquiera a los seres solares se les pide tanto porque solo Dios es perfecto amor puro pero nosotros somos una chispa de ese amor divino y debemos tratar de acercarnos a lo que realmente somos ser nosotros mismos esto es lo que se nos pide para ser libres no existe otra libertad para eso deberemos liberarnos poco a poco de ese ego que es nuestra personalidad mentirosa creyendo que somos otra cosa que no sea amor en ese momento apareció un color rosado en las ventanas hemos llegado Pedrito mira por la vez el interior de la nave quedó bañado por el color suave de ese cielo rosa más bien le la aclaró me sentí lleno de reverente espiritualidad mi mente dejó de ser la habitual y me resulta muy difícil explicar cómo fue cambiando mi conciencia yo no me veía a mí mismo como el yo de ahora no era un niño terrestre sino mucho más que eso sentí que aquello que estaba viviendo de alguna forma ya lo había vivido no me eran desconocidas aquel mundo ni aquel momento a mí la nave desaparecieron estaba solo llegando desde muy lejos a un encuentro largamente esperado no había ningún sol allí todo era demasiado suave apareció un paisaje idílico una laguna rosa en la que se deslizaban unas aves parecidas a cisnes blanco tal vez pero el lila del cielo bañaba todo con su color alrededor de la laguna había hierbas y juncos de diferentes tonalidades de verde naranja y amarillo rosado en los alrededores a lo lejos se veían suaves colinas tapizadas de follajes y de flores que parecían pequeñas gemas brillantes de diversos colores y tonalidades las nubes presentaban variados matices de colores rosa y lila no supe si yo estaba en ese paisaje o el paisaje estaba dentro de mí o tal vez formábamos una unidad pero lo que más me sorprende hoy es que el follaje cantaba unas hierbas y flores se mecían emitiendo notas musicales al son de su balanceo otras lo hacían en un sentido diferente emitiendo notas distintas aquellas criaturas eran conscientes los juncos las hierbas y flores cantaban y se mecían a mi alrededor y en las colinas cercanas formaban el concierto más maravilloso que yo haya jamás escuchado todo era armonía consciente pasé pasé flotando por sobre la orilla de las aguas una pareja de cisnes con varios hijos pequeños me miró desde sus antifaces azules con finura y respeto me saludaron doblando con elegancia sus largos cuellos yo correspondí inclinándome apenas pero con gran afecto los padres ordenaron a sus pequeñuelos que también me saludaran creo que lo hicieron a través de una orden mental o un levísimo movimiento los pequeños obedecieron doblando también sus cuellos aunque no con tanta elegancia ni armonía por un momento perdieron el equilibrio pero luego recuperaron la estabilidad y continuaron avanzando con cierta arrogancia infantil que me produjo mucha ternura le respondí con cariño simulando gran ceremoniosidad proseguí mi marcha flotando hacia el lugar del encuentro sabía que tenía una cita desde la eternidad de los tiempos iba a encontrarme con ella apareció a lo lejos una especie de pagoda o pérgola flotando junto a la orilla tenía un lecho al estilo japonés sujeto por delgadas cañas entre las que subían enredaderas de hojas rosadas y flores azules que hacían las veces de paredes sobre el piso de madera pulida había almohadones de anchas francas de colores desde el techo colgaban pequeños adornos como incensarios de bronce o oro y jaulitas para grillos sobre los almohadones se encontraba ella la sentí cercana inmensamente cercana sin embargo era la primera vez que íbamos a unirnos no nos miramos a los ojos queríamos alargar los momentos previos no había que apresurar nada tantos milenios habíamos esperado ya hice una reverencia a la que ella respondió sutilmente entré nos comunicamos pero no con palabras hubiera sido demasiado vulgar poco armonioso con ese mundo y con aquel encuentro tan anhelado nuestro lenguaje consistió en un ritual artístico de leves movimientos de brazos manos dedos acompañándose de algún sentimiento que proyectábamos vibratoriamente cuando el lenguaje hablado es insuficiente el amor nos pide otras formas de comunicación llegó el momento de mirar aquel rostro ignorado era una hermosa mujer de facciones orientales y piel de un azul claro cabellos muy negros con partidura al centro tenía un lunar en medio de la frente sentí mucho amor por ella y ella por mí llegaba el momento culminante acerqué mis manos a las suyas y todo desapareció estaba junto a mí en la nave la neblina luminosa y blanca indicaba que nos íbamos de aquel mundo Tana escuché decir a mí oh ya regresaste dijo a mí supe que todo aquello había ocurrido en una fracción de segundo entre el ven y el Tana de la palabra ventana que a mí pronunció apenas apareció el color rosado tras los vidrios sentí angustia como quien despierta de un sueño hermoso y se enfrenta a una opaca realidad o era al revés no sería esto un mal sueño y lo otro la realidad a mí quiero volver grité a mí cruelmente me había separado de ella desgarrándome no podía hacerme eso aún no recobraba mi mente habitual el otro yo estaba sobrepuesto a mi vida real por un lado era pedrito un niño de nueve años por otro lado era ese ser porque no podía recordarlo ahora ya habrá tiempo con suavidad me tranquilizó a mí ya vas a volver pero no todavía logré calmarme supe que era verdad que volvería recordé esa sensación de no apresurar las cosas y me quedé tranquilo poco a poco fui retomando mi normalidad pero nunca más volvería a ser el mismo ahora había vislumbrado otra dimensión de mi propio ser yo era Pedro pero solo momentáneamente por otro lado era era mucho más que Pedro a mí en qué mundo estuve en un mundo situado fuera del tiempo y del espacio pedrito en otra dimensión por ahora yo estaba allí pero no era el de siempre era otro pedrito viste tu futuro lo que serás cuando completes tu evolución hasta cierto límite dos mil medidas más o menos y cuándo será eso a mí pedrito te falta nacer morir nacer varias veces varias vidas y cómo es posible ver el futuro así pedrito todo está escrito la novela de dios ya está escrita te saltaste unas cuantas hojas y leíste otra página eso fue todo era necesario es un pequeño estímulo para que renuncies definitivamente a la idea de que todo termina con una muerte más y para que lo escribas y otros también lo sepan a mí quién era esa mujer siento que nos amamos tanto incluso ahora dios te la pondrá muchas veces a tu lado en tu camino a veces la reconocerás a veces no depende de tu cerebro del pecho cada alma tiene un único complemento una mitad pero a mí tenía la piel azul y tú también solo que no te miraste en un espejo a mí volvió a reírse ahora la tengo azul me miré las manos intranquila no claro que no Pedrito ella tampoco ahora ¿dónde está ella ahora en este momento? en tu mundo llévame ahí quiero verla a ver Pedrito ¿y cómo la vas a reconocer? tenía rostro de japonesa la piel azul aunque no recuerdo sus rasgos tenía un lunar en la frente Pedrito te dije que ahora no es así Ami reía en estos momentos ella es una niña común y corriente ¿tú la conoces Ami? ¿sabes quién es? no te apresures Pedrito recuerda recuerda que la paciencia es la ciencia de la paz de la paz interior no quieras abrir antes de tiempo un regalo sorpresa la vida te irá guiando Dios está detrás de cada acontecimiento Ami Ami ¿y cómo la reconoceré? no con la mente seguramente no con el análisis no con el prejuicio solo con tu corazón con amor pero Ami ¿cómo lo haré? observate siempre Pedrito especialmente cuando conozcas a alguien pero no confundas lo interno con lo externo nos queda poco tiempo por delante tu abuelita va a despertar debemos volver Ami ¿cuándo regresarás? escribe el libro luego volveré Ami ¿pongo lo de la japonesita? pon todo Pedrito pero no olvides decir que es un cuento para niños Capítulo 14 Hasta tu regreso Ami Apareció la atmósfera azul de mi planeta estábamos sobre el mar acercándonos a la costa el sol ya había asomado sobre el horizonte tras la cordillera lejana y extendía sus dorados rayos por entre las nubes de plata el cielo azul el mar brillante las montañas a lo lejos mi planeta es hermoso a pesar de todo dije así es Pedrito es maravilloso te lo dije y ustedes no se dan cuenta no solo no solo no solo no se dan cuenta sino que además lo están destruyendo y a ustedes mismos también con esa actitud si comprenden que el amor es la ley del universo si se unen como una sola familia sin fronteras y si se organizan de acuerdo al amor lograrán sobrevivir sin países Ami los países pasarían a ser provincias representadas en un solo gobierno mundial como en el universo civilizado no son todos hermanos ¿qué quiere decir organizarse de acuerdo al amor? no entiendo Ami como se organizan las familias de cualquier lugar todos participan de los esfuerzos y de los beneficios equitativamente si son cinco personas seis cinco manzanas una para cada uno es sumamente sencillo Pedrito cuando no hay amor el intelecto se pone al servicio del ego y enreda todas las cosas para justificar el egoísmo pero cuando hay amor todo es diáfano y transparente fácil suave y benigno Ami tengo sueño otra vez ven Pedrito te daré una nueva carga pero esta noche debes dormir me recosté en el sillón Ami puso nuevamente el cargador en la base de mi cabeza y me dormí desperté lleno de energía contento de estar vivo Ami ¿por qué no te quedas conmigo algunos días iríamos a la playa? me gustaría dijo acariciándome el pelo pero tengo bastante que hacer ¿sabes? muchos ignoran la ley y no solamente en la tierra Ami eres muy servicial gracias al amor sirve tú también Pedrito lucha por la paz y la unión y descarta para siempre la violencia así lo haré Ami aunque hay algunos que se merecen un buen golpe en la nariz Ami Río tienes razón pero esos se dan el golpe en la nariz ellos mismos ¿cómo es eso? recuerda las violaciones al amor se pagan multiplicadas recuerda el sufrimiento que se observa en tantos lugares hay quienes padecen accidentes perdidos de seres queridos lo que le dicen mala suerte tantas cosas así se pagan las violaciones al amor y de muchas maneras más apareció el balneario Ami puso la nave unos metros por sobre la arena de la playa estábamos invisibles me acompañó hasta la salida tras la sala de mandos nos abrazamos yo tenía mucha tristeza y él también se encendieron unas luces amarillas que me encandilaron recuerda Pedrito que el amor es el camino hacia la felicidad me dijo mientras sentí que iba descendiendo y llegué a la playa arriba no se veía nada pero yo supe que Ami estaba mirándome tal vez como yo con lágrimas en las mejillas no quise irme todavía con una rama dibujé un corazón alado en la arena de la orilla para que supiera que había escuchado su mensaje inmediatamente después algo trazó un círculo alrededor del corazón que yo había hecho y escuché la voz de Ami que me dijo esa es la tierra me fui caminando hacia mi casa todo me parecía bonito aspiré profundamente el aroma del mar acaricié la arena los árboles las flores no había reparado hasta entonces en lo hermoso que era el sendero hasta las piedras parecían vibrar antes de entrar miré el cielo de la playa no había nada mi abuelita aún dormía arreglé todo en mi habitación hice como si me hubiera levantado fui al baño a ducharme cuando salí mi abuelita estaba ahí en pie como durmió mi hijito bien abuelita y usted mal pedrito como siempre no pegué un ojo en toda la noche no pude evitar abrazarla con cariño abuelita te tengo una sorpresa te la daré durante el desayuno ella preparó el café y lo sirvió yo había puesto las nueces en un plato cubierto con una servilleta quedaban cinco o seis prueba esto abuelita le dije acercándole el plato ¿qué son hijito? son nueces extraterrestres pruébalas son riquísimas ay qué cosas dices niño a ver mmm qué rico ¿qué es? ya te lo dije abuelita nueces extraterrestres no te comas más de tres tienen demasiadas proteínas abuelita ¿sabes cuál es la ley mayor del universo? yo estaba radiante le iba a dar una clase magistral pero ella contestó claro que sí hijo me preparé para sacarla de su error sí ¿y cuál es abuelita? pedrito el amor hijo claro respondió con mucha naturalidad yo quedé loco ¿cómo podía saberlo? abuelita ¿y cómo lo sabes? exclamé incrédulo y sale en la biblia entonces ¿por qué hay maldad y guerra? ah pedrito ¿por qué no todos lo saben o no quieren saberlo? salí al pueblo al llegar a la plaza me quedé helado frente a mí venían los dos policías de la noche anterior pasaron por mi lado ignorándome absolutamente de pronto miraron hacia arriba otras personas también lo hacían allá en lo alto un objeto brillante se mecía cambiando luces de colores rojas azules amarillas verdes los policías se comunicaban por sus radios portátiles con la comisaría yo estaba contento y divertido sabía que Amia estaba mirándome por la pantalla lo saludé alegremente con la mano un señor de edad madura y con bastón venía muy molesto por el alboroto un ovni un ovni decían felices los niños el señor de edad miró hacia lo alto y luego retiró la vista con desagrado gente ignorante y supersticiosa eso es solo un globo sonda un helicóptero un avión ovnis que ignorancia y se alejó altivo por la calle con su bastón sin volver a mirar el portentoso espectáculo que apareció en el cielo aquella mañana entonces sentí en el oído la voz de Ami el niño de las estrellas adiós pedrito adiós Ami respondí emocionado entonces el ovni desapareció al otro día los periódicos no mencionaron el hecho es que esas alucinaciones colectivas han dejado de ser novedad ya no son noticia cada día aumenta el número de gente ignorante y supersticiosa en la playa de aquel balneario hay un corazón alado dentro de un círculo grabado sobre una alta roca la misma sobre la que conocía Ami parece como si hubieran fundido la piedra para dibujar ese signo nadie sabe cómo fue hecho cualquiera que llegue a ese lugar lo puede ver pero es difícil subir a esa alta roca especialmente para los adultos un niño es más ágil sobre todo más liviano en más de un sentido bueno mi querido ciberamigo esta historia llegó a su fin espero que te haya gustado te propongo encontrarnos nuevamente en el próximo audiolibro mi nombre es Edith Cordara si quieres hacerme llegar alguna sugerencia opinión o consulta estas son mis vías de contacto gracias por tu compañía hasta pronto gracias gracias Gracias.